Había pasado una semana desde que Hiraiya y Naruto habían encontrado a Tsunade y Shizune, y por alguna razón, Naruto había tenido esta sensación incómoda en la boca del estómago no había habido ninguna señal de Itachi o Kisame desde ese primer encuentro, y Naruto sabía que Hiraiya estaba preocupado por los dos ninjas desaparecidos de Rango S mucho más de lo que dejaba ver la rubia se preguntó por qué Itachi había ordenado un retiro tan rápido hace una semana, al igual que la aparición del Toad-San en Hiraiya era realmente tan fuerte para tener tal efecto en dos ninjas de Rango S. Durante la semana, Naruto finalmente logró reducir el tiempo que tardó en convocar a un Rasengan a 5 segundos, y como prometió, Hiraiya le mostró a Naruto el tercer y último paso para dominar el legendario Jutsu. Estabilidad, dijo Hiraiya. ¿Qué? Preguntó Naruto. El tercer y último paso para aprender Rasengan es la estabilidad, explicó Hiraiya. Hiraiya tienes que tomar todo lo que has aprendido en los dos pasos anteriores y crear un Jutsu estable y útil. Hiraiya le entregó a Naruto un globo. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Lo contrario de lo que has hecho con los otros dos, explicó Hiraiya. No revientes ese globo. ¿Eso es todo? No revientes el globo. Sí, dijo Hiraiya. Necesitas crear un Rasengan estable dentro del globo sin que explote. Cuando lo hayas hecho, habrás aprendido el Rasengan. Ahora ponte a trabajar. Naruto le gruñó a Hiraiya pero obedeció a su Sensei y comenzó a intentar controlar el chakra giratorio necesario para crear el Rasengan dentro de la delgada carcasa de plástico del globo. Popular. Maldición. Naruto maldijo cuando su globo giratorio destrozó otro globo. Había estado trabajando en la etapa final del Rasengan durante toda la semana y todavía no estaba más cerca de dominar el jutsu. Se las arregló para evitar que el globo explotara durante 3 segundos, pero aún no pudo mantener la forma lo suficientemente pequeña como para mantenerlo contenido en el globo durante los 5 segundos que tardó en canalizar tanto chakra como necesitaba para completar el Rasengan. En el último instante posible, una hebra de chakra se liberaría de la esfera o el brazo de Naruto la tiría de dolor y le haría perder la concentración. Mierda. Naruto gruñó mientras tomaba otro globo de la bolsa que Hiraiya le había dejado antes de que el Sanin se fuera corriendo a hacer quien sabe qué. Parece que todavía no has progresado mucho, dijo una nueva voz Naruto se giró y vio que era Tsunade deberías rendirte, un mocoso como nunca podrás dominar un jutsu como el Rasengan. Naruto apretó los dientes y ¿por qué es eso? Pregunto. ¿Por qué mocoso no tienes el talento? Dijo Tsunade el Yondai me fue un genio de una vez en 10 generaciones, su creación del Rasengan y el Irai sin son prueba de eso. Tú, eres un mocoso sin talentos que es mejor que te rindas antes de... ¿Antes de qué? Termino como tú, una bruja borracha que ha desechado todo sentido de honor y decencia, interrumpió Naruto. Pequeño punk. Tsunade gruñó, lanzándose hacia Naruto el rubio más joven, rápidamente abandonó su entrenamiento y saltó hacia atrás para evitar el agarre de Tsunade. ¿Qué? ¿No puedes manejar la verdad? Se burló Naruto rápidamente liberó todos sus sellos de peso, sabiendo que incluso un solo golpe lo dejaría fuera de servicio durante días. Usted abandonó el pueblo, se negó a regresar en la hora de necesidad, del pueblo y está pensando en trabajar con uno de los criminales y traidores más notorios del pueblo. Suande se estremeció ante los golpes verbales de Naruto pero cargó hacia adelante. No sabes nada sobre el dolor con el que he tenido que vivir, gritó antes de colocar su puño a un pie de profundidad en el suelo, astillándolo como un cristal congelado. ¡Woa! Naruto jadeó mientras saltaba ágilmente hacia atrás, usando chakra para mantener el equilibrio. Dices que no conozco tu dolor, sé mucho de Tsunade Senju. Eres la nieta del Shodai Miokage. Eres considerado el mejor ninja médico de todos los tiempos y miembro del legendario Sanin. Eres un veterano de dos guerras shinobi, y perdió a su hermano menor, Nawaki, y a su prometido Dan, en la tercera guerra shinobi. Obviamente se siente culpable por su muerte y no puede salvarlos incluso con su destreza médica. ¡Cállate! Rugió Tsunade, corriendo hacia adelante con una velocidad increíble. Murieron no porque no pudieras salvarlos, dijo Naruto mientras esquivaba por poco el golpe del enfurecido Tsunade. Murieron porque dieron sus vidas por el pueblo y el sueño que representa. Sintieron que proteger el pueblo que crearon su abuelo y su tío abuelo valió la pena y escupe sus recuerdos y sacrificios, culpándose a sí mismo y al pueblo. ¡Cállate! Tsunade gritó aunque Naruto escuchó su voz temblar ligeramente. Sé el dolor de perder a un ser querido por una aldea que no respeta su sacrificio, agregó Naruto, tratando de aprovechar esta oportunidad para calmar a Tsunade. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que soy Tsunade? Dijo Naruto soy el Hinchuriki del Kyuubi. Mis padres dieron sus vidas sellando al zorro en mí menos de una hora después de mi nacimiento, y luego el pueblo escupió sus deseos de que me vieran como el héroe que tenía al Kyuubi. En cambio, yo fue tratado como si tuviera una plaga, una infección que infectaría a todos los que se me acercaron. No fue hasta que me gradué de la academia que supe por qué me trataron tan mal. Cuando me enteré, estaba muy triste. Estaba tentado a usar el poder del zorro y destruir la aldea, para vengarme de ellos por lo que me habían hecho. Tenía el poder, y con el pergamino prohibido habría destruido fácilmente la aldea. Bueno, ¿por qué no lo hiciste entonces? Tsunade se burló. Debido a que alguien me reconoció por mí, y en el fondo sabía que si huía y luego volvía a destruir la aldea, estaría demostrando que estaba bien, que era el demonio que creían que era y no Naruto Uzumaki, dijo Naruto. Entonces, ¿qué tiene eso que ver conmigo, mocoso? Tsunade gruñó así que tuviste una infancia difícil, un gran problema, muchos shinobi crecieron en entornos malos y salieron bien. ¿Qué te hace tan especial? ¿Cómo se sentirían Dan y Nawaki si vieran cómo vivías tu vida? ¿Estarían felices o orgullosos de cómo te has consumido, bebido y apostando? Tsunade rugió de ira y cargó contra Naruto nuevamente el adolescente rubio saltó hacia atrás, evitando apenas el puño de Tsunade que creó un cráter de ocho pies de profundidad en el suelo. Deberías haber mantenido la boca cerrada mocoso. Tsunade gruñó, sus ojos marrón y el centelleando oscuramente soy un sanin, puedo derribarte como un insecto. ¿Por qué no lo has hecho entonces? Se burló Naruto es posible que hayas podido reclamar el título de sanin hace una década, pero has dejado que tus habilidades disminuyan y se marchiten. Ni siquiera puedes golpear a un genin con menos de un año de experiencia, has caído Tsunade Senju. ¿Por qué eres un pequeño puisant? Rugió Tsunade los ojos de Naruto, se abrieron al darse cuenta de que podría haber llevado las cosas un poco demasiado lejos. La mujer rubia cargó hacia adelante a velocidades que no había mostrado antes y antes de que Naruto pudiera parpadear, estaba volando por el aire por cortesía del golpe de Tsunade. El cielo seguía girando rápidamente cuando Naruto se detuvo a 100 metros lentamente, el genin rubio se incorporó, gimiendo cuando sintió el chakra caliente del Kyuubi fluir a través de él, curando al menos dos costillas rotas, varios dedos rotos y una conmoción cerebral. Estoy impresionado, aún puedes moverte después de eso, dijo Tsunade aunque ese golpe no estuvo cerca de mi fuerza. Naruto lentamente se puso de pie, ocultando la ola de dolor que cruzó por su rostro. No te detengas abuelita, tosió Naruto apenas sentí eso. El ojo de Tsunade se crispó y Naruto recordó de repente a Sakura, y la rubia desapareció. Los instintos de Naruto le gritaban que se moviera, y él los escuchó, alejándose justo cuando el talón de Tsunade se estrelló donde acababa de estar parado por un segundo. Cuando no sucedió nada, luego el suelo se hizo anicos y dejó un cráter de 20 pies de ancho. Ese fue el 40% de mi fuerza, dijo Tsunade, mirando a Naruto desde el fondo del cráter de 10 pies de profundidad. Naruto tragó saliva cuando se puso de pie nuevamente dentro del sello, el Kyuubi se agitó cuando un aroma llegó a su nariz. Senju. Se burló el bijú, sus labios se curvaron hacia atrás en un gruñido, deleitando dientes afilados como tres veces el tamaño de una persona normal. No voy a ser un juguete de Senju. Con un gran rugido, el Kyuubi inundó el sello con su chakra potente y corrosivo. Naruto jadeó al sentir el chakra del Kyuubi salir del sello e inundar su sistema. ¿Qué demonios? Pensó antes de cubrirse con una capa de chakra rojizo los bigotes de Naruto se habían oscurecido, sus ojos se enrojecieron y notaron que sus caninos se convertían en colmillos. El chakra del zorro no te ayudará a mocoso. Su ande se burló Naruto gruñó bestialmente antes de agacharse y correr hacia Tsunade a cuatro patas. Los labios de Tsunade se curvaron en una sonrisa mientras levantaba su puño derecho, el chakra azul lo cubría con un grito, Tsunade golpeó a Naruto el Hinchuriki lleno de ira apenas, pudo evitar el golpe de Sanin en el último segundo, pero no pudo atacar a Tsunade debido a que perdió el equilibrio, ya que el golpe de Tsunade creó otro gran cráter. Las uñas alargadas de Naruto rasparon el suelo, dejando surcos en la tierra mientras esquivaba otro de los golpes de Tsunade el Kyuubi. Estaba cada vez más frustrado por la facilidad con la que el Senju mantenía a raya al niño humano, y a medida que crecía su frustración, también aumentó su ira y la cantidad de chakra que envió a Naruto. Una larga cola hecha de chakra creció detrás de Naruto, y una fuerte sed de sangre cayó sobre el claro. Por favor, mocoso, luché contra Anzo de la salamandra y el Hinchuriki de cinco colas, este pequeño intento de intimidación no es nada, se burló Tsunade. ¿Qué diablos está pasando aquí? Exigió una voz profunda fue Hiraiya Naruto, apártate. Ordenó, viendo el Hinchuriki influenciado por Biju. El salvaje Naruto gruñó profundamente en su garganta y sus dedos se flexionaron, pero antes de que el niño parpadeara, Hiraiya apareció frente a él y le dio una palmada en la frente. Maldito sabio, gruñó el zorro al sentir que su poder era absorbido nuevamente dentro del sello, liberando al niño de su alcance. Los ojos de Naruto volvieron lentamente a su azul normal y cayó al suelo. Tsunade, ¿qué demonios estabas haciendo? Hiraiya le gruñó a su compañero de equipo, podrías haberlo matado si ese golpe hubiera conectado. ¿Y qué? Tsunade escupió el mocoso lo hizo venir, hablando de esos dos así y actuando como si supiera mi dolor. Entonces Naruto hizo un comentario que te hizo enojar e intentas matarlo por eso. Hiraiya exclamó incrédula has caído Tsunade, al pensar que dos de los Sanin le darían la espalda a la aldea. No le he dado la espalda a nadie, gritó Tsunade ese lugar me ha quitado demasiado para volver. Deja de ser egoísta Tsunade, dijo Hiraiya con calma te preguntaré de nuevo, ¿de verdad crees que eres el único que ha perdido a sus seres queridos al servicio de la aldea? Debo recordarte que también perdí a mis padres en la guerra, mis estudiantes, mi mejor amigo y mi sensei todos derivados debido a la guerra, sus propios demonios o sus cargas. No eres el único receptor de la pérdida Tsunade. Tsunade miró a su compañero de equipo grandes palabras viniendo de ti Hiraiya, se burló ella hablas como si tuvieras el terreno moral alto aquí. Me pregunto qué pasaría si le dijera a tu nuevo aprendiz quién eres realmente. ¿Qué haría él entonces, sabiendo que fuiste? Hiraiya se desinfló ante los ojos de Tsunade y Shizune, que habían llegado segundos después de Hiraiya si, sé que no tengo mucha pierna sobre la que pararme, admitió era un cobarde. Tenía tantas ganas de cuidar a Naruto después de esa noche, pero sabía que no podía llevarlo conmigo. Habría sido demasiado peligroso. Confié en que Sarutobi sensei lo cuidaría, y que volvería de vez en cuando para ver a Naruto. Pero confiaba en la persona equivocada, y Minato era demasiado ingenuo al creer que la aldea cumpliría su último deseo, así que ahora estoy tratando de hacer las cosas bien. Dudo que Naruto alguna vez me perdone cuando le diga quién soy, pero no dejaré de enseñarle y tampoco dejaré de tratar de proteger a mi ahijado, incluso si eso significa endurecer mi corazón y detenerte. Ahora no es tan dulce, dijo una voz repugnantemente divertida Hiraiya, Tsunade y Shizune se giraron para ver a Orochimaru y Kabuto parados a unos 10 metros de distancia, ambos con sonrisas divertidas que enviaron escalofríos por la columna vertebral de Shizune. Orochimaru, gruñó Hiraiya, dando un paso adelante y hacia la derecha, colocándose entre el ninja de sonido y Naruto. Hiraiya, saludó Orochimaru entonces Tsunade, ¿has tomado una decisión? Todo lo que deseas podría hacerse realidad siempre que aceptes sanar mis brazos. Tsunade, advirtió Hiraiya, con los ojos fijos en su rubia compañera de equipo. Tu amado Dan y Nawaki de nuevo y enteros una vez más, continuó Orochimaru todo lo que necesito es que me ayudes esta vez, oh, y que proporciones los sacrificios necesarios para revivir a tu ser querido. ¿Dos sacrificios? Tsunade preguntó, Sí, bueno, el jutsu de tu tío o abuelo requiere un sacrificio para unir el alma difunta a este avión, dijo clínicamente Orochimaru y que sabes, con Hiraiya y Naruto-kun aquí tenemos dos de esos sacrificios, excelente. Ese jutsu, el que hace que las personas vuelvan a la vida, estaba destinado a ser utilizado solo en tiempos de gran y desesperada necesidad mediante el uso de criminales condenados, no inocentes, dijo una voz nueva pero débil el grupo, se giró para ver a Naruto lentamente ponerse de pie y quitar la etiqueta del sello de su frente y no fue tu chantaje personal, bastardo serpiente. Orochimaru arqueó una ceja ante las palabras del niño y la impresionante cantidad de sed de sangre que salía de la rubia y cómo sabrías tanto sobre un jutsu prohibido como ese Naruto-kun. ¿Guardamos secretos? Cuando tu vida gira en torno a un secreto de rango S, te vuelves bueno para mantenerlos, geruñó Naruto basta de hablar, es hora de vengar a mi abuelo, a los dos. ¿Ambos? Hiraiya, Tsunade y Shizune preguntaron, confundidos. Lanzamiento del viento. Gran avance. Rugió Naruto, enviando una enorme bala de viento a los dos ninja de sonido. Orochimaru y Kabuto se separaron cuando el jutsu se estrelló contra el suelo donde habían estado de pie y estalló, rociando polvo y escombros por todo el lugar. Naruto. Espera. Hiraiya gritó mientras despegaba tras su aprendiz que corría hacia la serpiente Shanim. Orochimaru resopló divertido Kabuto, ¿Liviarías con la molestia por favor? Preguntó también tengo otros asuntos que atender. Por supuesto el oro Orochimaru, respondió Kabuto obedientemente con un movimiento de su muñeca, un kunai de aspecto extraño apareció en la mano de Kabuto. Un borde estaba dentado mientras que el otro tenía un borde fino como un kunai normal pero con una protuberancia de gancho cerca de la empuñadura. Fuera del camino. Gruñó Naruto, dibujando su propio kunai y canalizando su chakra del viento por su borde. La hoja brilló en un azul tenue cuando Naruto llevó la hoja a una posición de guardia. Ven ahora, Naruto-kun, ¿Realmente crees que un muerto sin talento duraría incluso un segundo contra el más fuerte de los Shanim? Se rió Kabuto, sus gafas brillaban a la luz del sol. Ni siquiera durarás un minuto contra mí. Bueno, entonces averigüemos, Gruñó Naruto, él canalizó más chakra en sus piernas y se disparó hacia adelante Kabuto, arqueó una ceja al aumentar la velocidad y levantó su kunai para bloquear el corte telegrafiado de Naruto. Pero en lugar de escuchar el choque de metal contra metal, hubo un sonido suave y Kabuto sintió que algo cálido y húmedo goteaba por su mejilla. Miró su kunai para descubrir que las últimas 5 pulgadas de la cuchilla habían sido cortadas limpiamente, y luego su lengua salió disparada por instinto. Cuando la sensación húmeda en su mejilla había llegado a sus labios, los ojos de Kabuto se abrieron cuando el sabor ácido y cobrizo de la sangre llegó a sus papilas gustativas. Parece que la primera sangre va hacia mí, dijo Naruto detrás de Kabuto el adolescente de cabello gris, gruñó cuando se giró para mirar a Naruto levantó un solo dedo, verde brillante, y trazó el corte lloroso Naruto, observó con los ojos entrecerrados como la herida humeaba ligeramente y luego desapareció como si nunca hubiera estado allí. Veo que has mejorado ligeramente Naruto-kun, dijo Kabuto, dejando caer el kunai arruinado y agarrando uno nuevo pequeña habilidad interesante que has aprendido allí, manipular un elemento para extender la espada de un kunai, bastante inteligente. Pero deberías haber hecho de ese ataque un asesino ya que ahora no te subestimaré. ¿Por qué los malos siempre subestiman a su oponente o sobreestiman su propia fuerza? Naruto se preguntó mientras se preparaba, como si hubiera un manual de villanos que todos leen. Primero Mizuki, Zabuza, esos ninja Soto y ahora Kabuto. Naruto inmediatamente se tensó cuando Kabuto le dedicó al rubio preadolescente una sonrisa enfermiza antes de hundirse en el suelo. Sin dejar rastro Naruto se estiró con sus sentidos lo más que pudo, pero no encontró nada. Era como si Kabuto hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Una gota de sudor comenzó a deslizarse por la frente de Naruto mientras miraba salvajemente a su oponente. No se parecía en nada a cuando Naruto había visto a Kabuto pelear contra Sasuke durante los exámenes Chunin. Naruto saltó al aire justo cuando un par de brillantes manos azules estallaron en el suelo mirando hacia abajo. Naruto vio a Kabuto levantarse del suelo con el ceño fruncido. Gracias Kakashi Sensei. Pensó Naruto esa táctica fue una de las favoritas de Kakashi y una que el equipo 7 había aprendido muy bien. Jutsu clon sombra múltiple. Gritó Naruto mientras aún estaba en el aire dos docenas de clones aparecieron alrededor de Naruto y Kabuto cuando el rubio aterrizó ligeramente. Kabuto se burló mientras dibujaba otro de sus únicos cuna y sus brazos se alzaron, su cuna y desvió varias agujas en bon que apuntaban a su cuello. Ah, un intruso, dijo Kabuto cuando Shizune apareció al lado de Naruto. Shizune, ¿qué haces aquí? Preguntó Naruto. Lord Hirailla me envió a luchar contra Kabuto, dijo Shizune no eres lo suficientemente fuerte como para luchar contra Kabuto, a quien Lord Hirailla dice que es comparable a la fuerza de Kakashi. Naruto contuvo un gruñido y miró a los tres Sanin que estaban parados en un triángulo, uno frente al otro volviendo a Kabuto, le dijo a Shizune. Bien, te respaldaré, Shizune. Entonces, en lugar del arma fallida de Konoha, puedo luchar contra el aprendiz del Sanin más débil, se burló Kabuto y aquí estaba pensando que podría probar mi habilidad contra uno de los Sanin. Oh, bueno, una vez que termine aquí, ayudaré al Lord Orochimaru contra Hirailla y Tsunade. No seremos tan fáciles de derrotar, dijo Shizune bajando la manga para deleitarse con un lanzador Senbon atado a su antebrazo. Esto de nuevo. Kabuto puso los ojos en blanco mientras levantaba un kunai para bloquear el Senbon. Shuriken Multiplication Jutsu. Kabuto saltó hacia atrás, desviando varios Shuriken que se habían materializado debido al Jutsu de Naruto. Kabuto inteligente Naruto-kun, usando el Jutsu de Shizune como cobertura para los tuyos, dijo Kabuto pero no lo suficientemente inteligente. El sonido ninja una vez más se hundió en el suelo, desapareciendo de la vista y el sentido. Shizune, a este tipo le gusta acercarse sigilosamente a la gente usando Earth Jutsu o algo así, advirtió Naruto muévete ahora. Shizune saltó al aire pero se derramó un segundo demasiado tarde cuando una mano azul brillante se disparó desde el suelo y agarró el tobillo izquierdo de Shizune. La mujer de cabello oscuro lanzó un grito de sorpresa y dolor. Shizune. Naruto gritó cuando Kabuto se levantó del suelo, su mano azul brillante todavía sostenía el tobillo de Shizune. Patético, se burló Kabuto pensar que el aprendiz del mayor ninja médico vivo es tan débil. ¿Por qué tú? Shizune gruñó, volviendo con un kunai para liberarse, pero Kabuto simplemente la arrojó a un lado sin esfuerzo. ¿Estás bien Shizune? Preguntó Naruto, apareciendo al lado de la mujer. Lo estaré, dijo Shizune y cortó todos los ligamentos y tendones de mi tobillo, así que no podré moverme hasta que haya curado el daño. ¿Tendrás que enfrentar a Kabuto solo hasta que termine, puedes hacer eso? No hay problema Shizune, dijo Naruto. Ten cuidado, obviamente es un ninja médico muy talentoso, capaz de usar escalpelos de chakra en la batalla, advirtió Shizune no dejes que te toque, con esa técnica puede infligir lesiones internas muy graves con solo pastorearlo. Entonces no dejaré que me toque, dijo Naruto, parándose frente a Shizune Jutsu de clones de sombras múltiples. Alrededor de 30 clones aparecieron alrededor de Naruto y Shizune. Ahora Naruto-kun, seguramente no crees que estos clones miserables serán suficientes para detenerme, se rió Kabuto. Averigüemos, ¿de acuerdo? Dijo Naruto antes de ordenar a sus clones hacia adelante con una orden mental. Cada uno de los clones agarró un kunai antes de cargar hacia el engreídos a un ninja la burla de Kabuto. Vaciló por un breve segundo cuando notó que cada uno de los kunai de los clones brillaba ligeramente. El sonido ninja sabía que Naruto podía canalizar el chakra del viento a través de sus cuchillas, lo que ampliaría su alcance y fortalecería su poder de corte. Inteligente Naruto-kun, pensó Kabuto mientras dibujaba un solo kunai y activaba su técnica de chakra bisturí en la otra mano. El adolescente de cabello plateado se precipitó hacia adelante, directamente hacia las filas de clones cargando. Naruto hizo una mueca cuando los recuerdos de sus clones destruidos llegaron a él. Kabuto estaba en otro nivel en comparación con Naruto, y el adolescente lo estaba mostrando con la facilidad con la que estaba cortando los clones. Lanzamiento del viento. Gran avance. Gritó el Naruto original justo cuando Kabuto terminaba de destruir los clones. TCH, gruñó Naruto mientras veía a Kabuto evadir su jutsu con facilidad Shizune, ¿ya puedes pelear? Unos minutos más, Naruto, respondió Shizune. Son unos minutos más que no tienes, gritó Kabuto, corriendo hacia Naruto el rubio agarró fuertemente a sus dos kunai y canalizó más chakra del viento por sus cuchillas. Naruto se agachó bajo un empuje de Kabuto, sabiendo que incluso un solo toque podría significar derrota y muerte. Él cortó a Kabuto con su kunai, frunciendo el ceño ante la facilidad con que Kabuto se curó de los pequeños cortes que Naruto estaba infligiendo. Naruto podía decir que Kabuto solo estaba dejando que Naruto lo cortara levemente y se curara fácilmente como una táctica de intimidación, mostrándole a Naruto que no importaba que el chico más joven no esperaría vencerlo. Si había una cosa que Naruto odiaba por encima de todo, estaba siendo subestimada y eso era lo que Kabuto estaba haciendo, y Naruto lo haría pagar por ello. Multi Shadow Clone Jutsu. Gritó Naruto, convocando a otras dos docenas de clones a su alrededor. Este truco otra vez Naruto-kun. Kabuto se rió. No del todo, dijo Naruto lanzamiento de agua. Bombardeo de balas de agua, gritaron él y varios de sus clones, enviando una descarga de balas de agua a Kabuto. Kabuto estaba bastante sorprendido de que Naruto conociera dos tipos elementales separados, pero aún así pudo evadir el ataque con bastante facilidad. Entonces Naruto-kun, entonces tienes dos afinidades diferentes, dijo Kabuto entonces quizás tengas algo de talento después de todo. Pero ese talento es sufocado por las cadenas de Konoha, entonces, ¿has decidido si aceptar la oferta del señor Orochimaru? Seguramente, lo has pensado un poco. ¿Por qué ser tan leal a una aldea que odia y teme tu propia existencia que solo te usaría como arma para salvar sus propias pieles? Ven a servir al oro Orochimaru y serás tratado como el héroe que estabas destinado a ser todo el tiempo. La aldea te ha ocultado secretos. Vuelves por miedo a tu potencial y poder, pero bajo la tutela del oro Orochimaru puedes convertirte en el shinobi más poderoso vivo. No, gracias, dijo Naruto Orochimaru tiene la desagradable costumbre de traicionar a quienes están cerca de él. Y si traicionara a la aldea, solo probaría a los que me odian que tenían razón. Así que no, no me uniré a un traidor. Lo que yo lo que harás es matarte. Kabuto se rió me matas, sueña Naruto-kun, se rió a carcajadas. Los sueños no son más que delirios de aquellos demasiado débiles para alcanzar sus ambiciones. Y tú eres el mayor sonador de todos, llorando al cielo que te convertirías en okage. Konoha podría usar un okage débil y patético, como el sandaime. Nunca insultes al viejo frente a mí, gruñó Naruto dentro del sello. El Kyuubi se animó una vez más, sintiendo la ira de Naruto liberación del viento. Jutsu de la cicatriz del viento. Gritó Naruto. Los ojos de Kabuto se abrieron por la sorpresa cuando una gran franja de viento corrió hacia él. Tenía el doble de su altura, y su borde inferior cortaba la tierra compacta como la mantequilla. El adolescente de cabello gris saltó lejos del Jutsu, mirándolo desvanecerse en el viento. ¿Me has estado aguantando Naruto-kun? Preguntó Kabuto. Aún no has visto nada, gruñó Naruto. Varios shuriken apareciendo en sus manos lanzó el shuriken a Kabuto antes de gritar. Shuriken Multiplication Jutsu. Los cinco shuriken se multiplicaron en una nube de metal detrás de la nube. Naruto convocó a tres clones y, en perfecta sincronización, gritaron. Lanzamiento del viento. Gran avance. Los shuriken se desdibujaron en dardos giratorios. Cuando fueron propulsados a velocidades casi invisibles, Kabuto se hundió en el suelo evitando las estrellas giratorias de la muerte. Pero apenas. Rasengan. Gritó Naruto, golpeando el Jutsu incompleto en el suelo. El movimiento de perforación del Jutsu atraviesa fácilmente la tierra, creando un gran cráter que sale de la tierra. ¿Otro truco en Naruto-kun? Preguntó Kabuto. Admito que el Jutsu fue uno que nunca había visto. ¿Qué es? ¿Será lo último que veas traidor? Gruñó Naruto. Naruto, otro Rasengan apareciendo en su mano alrededor de la rubia, aparecieron clones, cada uno con su propio Rasengan. Increíble. Pensó Shizune, el resplandor verde desapareció de sus manos poniéndose de pie, hizo una mueca al sentir la tensión en sus ligamentos y tendones recientemente reparados en su pierna. Para crear el Jutsu del cuarto Okage, y usar el Jutsu clon de las sombras hasta tal punto, Naruto-kun es un ninja increíble. Kabuto sintió una pequeña gota de sudor gotear por la parte posterior de su cuello al ver tantos clones sosteniendo ese intrigante Jutsu. El poder que poseía lo asustaba y lo excitaba, y el hecho de que parecía estar hecho de chakra puro y de un chakra no elemental vio el poder que tenía y lo quería para sí mismo. Otra vez Naruto-kun, debo insistir en que me digas ese Jutsu, dijo Kabuto es muy formidable e intrigante, debo saberlo. Que mal, dijo Naruto este Jutsu es un secreto del pueblo, y un traidor como tú nunca lo tendrá en sus manos. Ahora es el momento de terminar con esto. De repente, cada uno de los clones comenzó a temblar y brillar, como si fueran fantasmas. Kabuto se dio la vuelta, cortando a Naruto, que había tratado de escabullirse detrás de Kabuto solo para que Naruto explotara en humo. Nunca me atraparás traidor, la voz de Naruto se burló de todo Kabuto el adolescente de cabello gris, gruñó mientras despachaba a otro clon de Naruto. Esto se está volviendo cansado Naruto-kun, dijo Kabuto seguramente puedes hacer lo mejor que esos trucos baratos. Pero eso es lo que hace a un ninja trucos geniales y baratos, dijo Naruto de repente, todos los Naruto estallaron en humo, nublando la visión de Kabuto. Rasengan. Naruto rugió, explotando a través del humo, su mano extendida con un Rasengan ardiendo. No exactamente Naruto-kun, se rió Kabuto mientras esquivaba el ataque furtivo de Naruto agarró el brazo de Naruto, lo retorció para que el Rasengan desapareciera un kuna y apareció en la mano de Kabuto y lo sostuvo contra la garganta de Naruto necesita ser más complicado que eso para vencerme. Lo sé, dijo Naruto antes de agarrar el brazo de Kabuto y brillar azul los ojos de Kabuto se abrieron antes de que el clon explotara, envolviéndolo en humo y fuego. Fuera de la nube de humo, una figura se zambulló libremente Shizune, cogeó hacia la figura tan rápido como pudo, pero se detuvo en seco cuando vio que era Kabuto tirado en el suelo. Pero gran parte del cabello del adolescente estaba quemado, su pecho, brazos y piernas estaban muy quemados Shizune, podía ver trozos de hueso blanco asomándose por la carne ennegrecida. El sonido de la tos hizo que la respiración de Shizune se quedara atrapada en el fondo de su garganta cuando Kabuto se movió. ¿Cómo sigues vivo? Shizune preguntó con horror, mirando a Kabuto levantarse lentamente como un zombie trastornado. Estar tan cerca de un clon explosivo debería haberte matado. Señor Orochimaru no me impide todo solo por mis conocimientos médicos, Kabuto toshio, sangre goteando de sus labios pero también es mi capacidad de curación. Usted ver mis rivales capacidad de un Hinchuriki, pero también puede enviar chakra para un área incluso antes de ser herido, esencialmente de iniciar el proceso de curación antes de recibir una lesión. Está tan avanzada que no puedo morir en la batalla. He al de esto, gruñó una voz baja desde detrás de Kabuto un brillante cuna y azul pasó por la garganta de Kabuto la cara de plata del adolescente de pelo. Fue de triunfo de suficiencia al choque y el horror en un segundo, como una cascada de sangre brotó de su cuello, manchando la camisa y el suelo a sus pies un color púrpura profundo. Kabuto cayó de rodillas, con las manos apretadas en la garganta antes de caer al suelo, su sangre convirtiendo la tierra recién levantada en un charco de barro rojizo. Raidor, Naruto escupió, limpiando limpias sus cuna y en la camisa de Kabuto los malos siempre parecen hablar demasiado. Naruto-kun. Shizune gritó, cojeando hacia el rubio no puedo creer que fueron capaces de derrotar a Kabuto. Tampoco puedo. Shiseo una voz furiosa Naruto se dio la vuelta, su cuna y en la mano afortunadamente para Naruto lo fue, ya que Orochimaru estaba a solo unos pies de él con la legendaria espada de Kusanagi. Saliendo de su boca Naruto sacudió su cabeza hacia atrás y su cuna y hacia arriba cuando la espada se extendió de repente Naruto. Shiseo de dolor cuando la legendaria espada lo cortó en la barbilla el rubio podía sentir el ardor en el corte sangrante y sabía que la cuchilla estaba envenenada ya que el ardor provenía de la herida, no de su sello. Ga. Naruto lloraba mientras la rodilla de Orochimaru siguió adelante con su ataque furtivo, plantándose en el estómago de Naruto la fuerza del golpe envió a Naruto dando un salto mortal hacia atrás, finalmente descansando a los pies de Shizune. Mierda que arde, maldijo Naruto, parpadeando rápidamente de repente, sus instintos le gritaban que se moviera, y así lo hizo justo cuando la cabeza de Orochimaru se estrelló debajo de él, la espada extendida y lista para ensartar a Naruto como un pez. Mocosa. Orochimaru bruñó cuando la espada de Kusanagi se retiró a su garganta, voy a disfrutar de que el corte abierta chico. No mientras esté aquí, Orochimaru. Hiraiya gritó Jutsu de invocación. Destructor del carro de comida de sapo. Sobre el grupo apareció un sapo grande, y luego se estrelló contra el suelo, enviando a Naruto y Shizune a volar. Lo siento, gritó Hiraiya mientras miraba a su antiguo compañero de equipo y mejor amigo Orochimaru, que termina hoy. Después de hoy, solo habrá dos que se llaman a sí mismos Sanin. Tiene usted razón Hiraiya, Orochimaru sonrió ampliamente solo habrá dos. En un instante, el traidor Sanin se deslizaba por el suelo a un ritmo asombroso, y directamente hacia Tsunade. Tsunade. Cuidado. Gritó Hiraiya, saltando de su montura de sapos. Morir. Orochimaru gritó victorioso como su espada salió disparado de su boca y empalado la rubia de pie. ¿Qué? Rasengan bastardo. Rugió Naruto, golpeando el Jutsu completo en el pecho de Orochimaru. No. Orochimaru gritó cuando la acción abrasadora del Rasengan le quitó la ropa y la carne antes de dar un último empujón, la serpiente Sanin fue destruida. Ga. Naruto jadeó cuando la espada de Kusanagi fue arrancada de su abdomen inferior. El rubio podía sentir el veneno de la espada recorriendo su cuerpo mientras caía de rodillas manchas de sangre. Goteando de su boca se unieron al creciente charco en sus rodillas. Naruto. El rubio escuchó el grito de Hiraiya pero era muy suave y se estaba poniendo muy frío. Uga. Gruñó Naruto cuando la conciencia volvió a él con toda la fuerza de una de las sesiones de entrenamiento de Kakashi. Estás despierto. Una voz familiar se dio a conocer al lado de Naruto. El rubio lentamente abrió los ojos y vio a Shizune levantarse de una silla que estaba al lado de la cama de Naruto. ¿Shizune? Preguntó Naruto, sorprendiéndose de lo ronca que era su voz. Tómatelo con calma, Naruto-kun, dijo Shizune mientras tomaba un vaso de agua de la mesita de noche. Toma, bebe un poco de agua, lentamente. Naruto tomó sorbos ruidosos del agua, casi llorando ante la sensación de agua fría que calmaba su garganta ardiente que pasó. Preguntó cuando había terminado el vaso. Fuiste herido por Orochimaru, explicó Shizune has estado inconsciente durante casi una semana. Una semana. Naruto lloró antes de toser fuertemente su garganta ardía aún peor ahora. No debes hablar demasiado Naruto-kun, la reprendió Shizune tu garganta todavía está muy seca y adolorida por el desuso por tanto tiempo. Pero si, has estado inconsciente durante una semana. Tu herida de arma blanca fue muy grave y el veneno en la hoja también fue bastante potente. Si no fuera por tu, inquilino, no hubieras sobrevivido. Los ojos de Naruto se abrieron y miró su estómago que estaba desnudo aparte de los vendajes que cubrían sus heridas, y la tinta negra quemó el estómago por el sellado gracias zorro, pensó Naruto el rubio no podía decirlo con certeza, pero pensó que el zorro lanzó un gruñido similar a Uchiha a cambio, lo que hizo que Naruto tuviera que reprimir una risita. Ah, bueno, estás despierto Mokoso. Naruto levantó la vista para ver a Hiraiya y Tsunade entrar en la habitación. Naruto se sorprendió un poco al ver al rubio Sanin allí, y su sorpresa debió demostrarse en su rostro cuando Tsunade parecía que se estaba preparando para algo desagradable. Mira Mokoso, no es fácil para mí decirlo y negaré que haya sucedido si alguien más se enterara, pero gracias, dijo Tsunade me salvaste la vida en ese entonces y sé que, eres compañero shinobi de Konoha, respondió Naruto si bien puedes ser una vieja bruja malhumorada y malhumorada, sigues siendo un shinobi y camarada de Konoha, y no iba a quedarme parada y dejar que ese bastardo Orochimaru te matara. Los recuerdos de sus últimos momentos de conciencia aparecieron en la cabeza de Naruto lo maté, maté a Orochimaru, lo que recuerdo fue clavar al bastardo con un Rasengan. Lo hiciste bien chico, dijo Hiraiya. Siento que viene un pero, dijo Naruto. Hiraiya asintió con la cabeza. Orochimaru es extremadamente resbaladizo y difícil de matar, suspiró el hombre de cabello blanco lo lastimaste, mal pero no murió. Logramos expulsarlo pero escapó, y ese niño Kabuto también. ¿Qué? Naruto lloró antes de toser roncamente tomó otro vaso de agua de Shizune y lo bebió eso es imposible, yo mismo le corté la garganta al bastardo. Lo sabemos, dijo Tsunade pero de alguna manera el niño sobrevivió, parece haber heredado la evasión de la muerte de su amo. ¿Ahora qué? Preguntó Naruto, empujando la ira que sentía en el fondo de su mente como le habían enseñado. Bueno, ya que parece que estás reparando, mañana comenzaremos a regresar a la aldea, dijo Hiraiya. Sí, coincidió Tsunade me he ido lo suficiente y es hora de que deje de correr. Los ojos de Naruto se abrieron cuando vio a la verdadera Tsunade Senju, de la que Hiraiya le había hablado durante sus viajes para encontrarla, brillaba entonces te convertirás en Okage. Sí, respondió Tsunade Kami sabe que si Hiraiya tomara el puesto, todas las mujeres de la aldea se habrían ido en una semana. Y si alguien como Danzo se hiciera cargo, la aldea se quedaría en la oscuridad. Detrás de Tsunade, Hiraiya observaba atentamente a su ahijado ver al niño tendido en el suelo con sangre saliendo de su costado y boca después de que Orochimaru lo apuñaló. Había congelado el corazón de Hiraiya había atacado a Orochimaru con todas sus fuerzas, sin retener nada, queriendo finalmente terminar con su mejor, ningún ex mejor amigo no le volvería a fallar a Naruto. Él había estado haciendo eso toda la vida del niño. Su estudiante premiado, el joven que él consideraba como un hijo, le había dado la responsabilidad sobre Naruto llamándolo el padrino de Naruto. Te prometo que Minato, Kusina, convertiré a Naruto en el shinobi más fuerte que este mundo haya visto, incluso Shodaime y Madara Uchiha temblarán ante su fuerza. Esto lo juro. Hiraiya juró apartándose de sus recuerdos, Hiraiya notó que la cara de Naruto se crispó cuando Tsunade habló de Danzo. ¿Qué fue eso? Casi parecía que Naruto estaba enojado porque Tsunade tenía tan poca fe en Danzo necesitaré llegar al fondo de eso. Todavía no puedo creer que Kabuto haya sobrevivido, murmuró Naruto y Orochimaru también. No pienses demasiado en las cosas, Naruto, dijo Hiraiya Orochimaru sigue siendo mucho más fuerte que tú, ni siquiera sé si podría acabar con él si me esforzara, admitió pero mira el lado positivo, dominaste el Rasengan. Los ojos de Naruto se iluminaron cuando el recuerdo de golpear el jutsu completo en el pecho de Orochimaru lentamente levantó la mano y observó como el ninjutsu que tanto temía a su padre aparecía en su mano y ni siquiera sentí la tensión de empujar tanto chakra a través de mi brazo esa vez, dijo Naruto dejando que el jutsu se desvaneciera. Excelente Naruto, dijo Hiraiya eso significa que has dominado completamente el jutsu, lo único que tendrás que hacer ahora es acelerar su tiempo de creación. Las historias sobre el Yondai me dicen que podría crear un Rasengan en solo un segundo. Muy bien, eso es suficiente emoción por hoy, dijo Tsunade tú, agregó señalando a Naruto, te quedarás en esa cama hasta mañana por la mañana, ¿estoy claro? Naruto asintió rápidamente, sin saber por qué sintió tanta fatalidad sobre él, pero decidió que la discreción era la mejor parte del valor por el momento. Bien, asintió Tsunade vamos Hiraiya, tenemos que hablar. Shizune, ¿te importaría quedarte aquí con Naruto? Por supuesto que no, Miladi, chilló Shizune Tsunade arqueó una ceja rubia a su aprendiz, pero no dijo nada, solo agarró a Hiraiya por la oreja y arrastró al hombre que chillaba fuera de la habitación. Gracias Naruto-kun, dijo Shizune una vez que la puerta se cerró. ¿A qué te refieres con Shizune? Preguntó Naruto inclinando la cabeza confundido Shizune, tuvo que contener un chillido por lo lindo e inocente que se veía Naruto en ese momento casi le hizo olvidar lo fuerte que era el chico, nunca olvidaría en su vida la visión del preadolescente rubio arrastrando su kuna y por el cuello de Kabuto sin estremecerse. Quería agradecerte por salvarme la vida, dijo Shizune me habría matado, fácilmente, si no hubieras luchado contra él también. Está bien Shizune, dijo Naruto eres un compañero shinobi de Konoha y ese tipo es un psicópata seguro. Necesita ser menospreciado para siempre. Obtuve esta extraña vibra de él cuando nos encontramos en los exámenes de Chunin, y luego, después de la invasión, aprendí cómo estaba. El espía de Orochimaru. Kabuto es un traidor a la aldea y merece pudrirse en una tumba sin marcas para ser comido por gusanos y olvidado por el mundo como si nunca hubiera existido. Shizune se estremeció ante las palabras de Naruto estas no eran las palabras de un niño que ni siquiera tenía 13 años, eran de un hombre que había luchado por cada centímetro de su vida y nunca volvería a ser débil o asustado. ¿Qué te hizo sentir así Naruto-kun? ¿Pensó Shizune que le hizo crecer tan rápido? Naruto fue acostado en la cama por solo dos días después de recuperar la conciencia gracias al factor de curación del que Ubitsunade había proclamado a Naruto libre de todo el veneno con el que Orochimaru había cubierto su espada, y el grupo regresó a la aldea a un ritmo pausado mientras estaba en el camino, Hiraiya le enseñó a Naruto las señales con las manos de uno de los jutsus favoritos de Saje, Air Release, Swamp of the Underworld. Al principio, Naruto era escéptico de aprenderlo, ya que no tenía afinidad con el chakra de la tierra, pero Hiraiya le explicó a Naruto que aún podía realizar el jutsu, que podría no ser tan poderoso como alguien con afinidad con la tierra y que le costaría más chakra por su falta de afinidad. Pero debido a tus reservas de chakra no tienes que preocuparte por desperdiciar chakra, dijo Hiraiya y este jutsu será perfecto para que atrapes a las personas y las mantengas en su lugar para que las termines. Naruto asintió con la cabeza bien sensei, dijo, repasando mentalmente los signos de las manos nuevamente. Detener. Una voz fuerte gritó cuando el grupo se acercó al pueblo. Naruto instantáneamente pudo sentir la tensión en el aire mientras se acercaban a las puertas cerradas solo la puerta lateral más pequeña estaba abierta, y los dos guardias Kotetsu e Izumo, estaban de pie fuera de las paredes en guardia. Dije alto. Gritó Kotetsu o nos veremos obligados a atacar. Kotetsu, ¿qué está pasando? Hiraiya preguntó ¿qué estás haciendo? Seguramente nos reconoces. Podrías parecer y sonar como Lord Hiraiya, pero un ninja habilidoso con un enje podría retratarlo fácilmente, dijo Izumo. Ahora párate allí y confirmaremos tu identidad. ¿Cómo? Proporcionarán una muestra de sangre en este sello, les dijo Kotetsu. Si coincide, entonces se te permitirá entrar. Kotetsu dejó el obvio colgante. Yo iré primero, dijo Naruto mientras caminaba hacia la tribuna que estaba al lado de la puerta, notó que tanto Kotetsu como Izumo se tensaron ligeramente sintiendo que la tensión aumentaba aún más. Naruto tomó la aguja y pinchó su dedo. Varias gotas de sangre cayeron del dedo de Naruto y aterrizaron en el pequeño sello. El sello brillaba azul antes de estallar en llamas. Bienvenido a casa, Naruto, dijo Izumo con una sonrisa de alivio. ¿Qué está pasando Izumo? Nunca te había visto a ti ni a Kotetsu actuando tan en serio, preguntó Naruto. No ahora chico, no aquí a la intemperie, respondió Kotetsu lo descubrirás dentro del pueblo. Ahora, ¿quién es el próximo? El proceso solo tardó cinco minutos en confirmarse las apariciones de Hiraiya, Tsunade y Shizune, y eso fue solo debido a la aversión de Tsunade a la sangre y que Izumo y Kotetsu necesitaban sellos especiales para confirmar su sangre ya que no habían sido shinobi activos durante casi dos décadas. Un pequeño sello interesante allí, dijo Hiraiya, mirando el palo de focas que Kotetsu tenía en el escritorio quien lo diseñó. No reconozco el estilo. Lord Danzo presentó el diseño, dijo Izumo le dijo al consejo que era un sello de su propio diseño. Danzo. Hiraiya y Tsunade lloraron. Sí, Lord Hiraiya, Lady Tsunade, dijo Kotetsu después de la noticia, Lord Danzo presentó estos sellos como una forma de asegurarse de que el pueblo no fuera infiltrado por espías shinobi enemigos. ¿Qué noticias? Preguntó Naruto. El consejo se reunirá en media hora, entonces se le informará de todo, dijo Kotetsu Ambu debería estar aquí momentáneamente para escoltarte. No lo creerás de todos modos si te lo dijimos, dijo Izumo, mirando a Naruto. Señor Hiraiya, señor Tsunade, dijo una nueva voz el grupo se volvió para ver a un Ambu con una máscara de gato parada justo dentro de la puerta síganme, se ha convocado un consejo de guerra, los escoltaré a ambos, Shizune y Naruto-kun a las cámaras del consejo. ¿Por qué yo también? Preguntó Naruto. Porque la noticia es sobre ti Naruto-kun, dijo el Ambu por favor, vengan. Tsunade y Hiraiya se miraron, pero se quedaron callados Naruto y Shizune siguieron a sus respectivos amos y los Ambu a través de la puerta y en el pueblo Naruto miró sobre su hombro y observó como Izumo y Kotetsu cerradas las puertas con un ruido sordo. Al caminar por el pueblo, Naruto vio que los aldeanos que estaban caminando por el exterior estaban haciendo tan rápidamente, no querer estar a la intemperie durante mucho tiempo parecía había una sensación de malestar que había caído sobre el pueblo, como un paso en falso significaría que algo malo iba a pasar. Varios aldeanos caminaban en un grupo apresuradamente calle abajo hacia Naruto, Hiraiya, Tsunade y Shizune, todos hablando entre ellos, pero cuando vieron a Naruto y a los demás, se congelaron antes de señalar a los dos anime y dos aprendices. Cuando los dos grupos se cruzaron, Naruto pensó que escuchó a una mujer murmurar. Es él. Pero lo que Naruto no escuchó fue el veneno o el asco que normalmente venía con tal declaración. Esta vez fue la curiosidad lo que coloreó la voz de la mujer. Deberías ir directamente a Lord Hiraiya, Lady Tsunade, dijo Kat cuando llegaron a la torre Okage, donde tuvieron lugar las reuniones del consejo. Terminemos con esto, dijo Tsunade antes de abrir las puertas de las cámaras del consejo. Bienvenido de nuevo Lady Tsunade, Lord Hiraiya, dijo una voz desde las sombras de la puerta. Danzo, gruñó Tsunade el anciano vendado salió de las sombras, el golpeteo de su bastón fue el único sonido que hizo. Es bueno que hayas regresado a la aldea Lady Tsunade, dijo Danzo actuando como si Tsunade no hubiera dicho su nombre con veneno y recordé tu deber hacia el pueblo que construyeron tus antepasados. ¿Por qué tú? Tsunade gruñó, dando un paso hacia el anciano. Tsunade, contrólate. Otra voz envejecida surgió detrás de Danzo eran Koharu Omura, los otros dos ancianos y ex compañeros de equipo del tercero Kage estás en cámaras sagradas. Tsunade apretó los dientes pero permaneció en silencio. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el pueblo está en una alerta de tan alto nivel? Hiraiya preguntó. Deberíamos esperar hasta que llegue el resto del consejo, dijo Omura se trata de tu aprendiz Hiraiya, este y tu último. Hiraiya miró al hombre mayor con confusión y un poco de temor, preguntándose qué quería decir el viejo. El resto del consejo del pueblo entró lentamente en la cámara el consejo se derramó entre dos partes. El consejo shinobi y el consejo civil. El consejo shinobi estaba formado por los clanes principales que habitaban la aldea. Los yuga, los nara, los akimichi, los yamanaka, los aburame, los hirnuzuka, los sarutobi, los senju y los uchiha. El consejo civil estaba compuesto por representantes de los seis sectores civiles dentro de la aldea. Normalmente los dos consejos no se reunirían al mismo tiempo y lugar pero esta no era una convocatoria normal ni el tiempo y el lugar. Bien, todos nos hemos reunido, dijo Koharu cuando llegó el miembro final del consejo bambú, sella las puertas. Los dos guardias enmascarados salieron de las sombras y cerraron las puertas un brillo azul claro llenó la cámara cuando se activaron los sellos de seguridad. Entonces, ¿alguien nos va a decir qué está pasando en nombre de Kami? Tsunade exigió. Kumo e Iwa están amenazando la guerra, dijo Danzo. ¿Qué? ¿Por qué? Hiraiya preguntó mis contactos no me han dicho nada sobre esto. La razón está justo enfrente de nosotros, dijo Omura Naruto sintió una sensación de hundimiento entrar en la boca de su estómago. ¿Qué quieres decir? Tsunade preguntó. Esto, dijo Danzo hizo un gesto y un delgado libro salió volando de las sombras al grupo Hiraiya lo atrapó. ¿Un libro de bingo? Hiraiya preguntó por qué un libro de bingo sería la causa de una posible guerra. Mira la página 47, dijo Danzo. Hiraiya frunció el ceño pero abrió el libro en la página correcta su rostro de repente se volvió tan blanco como su cabello y miró a Naruto. Hiraiya, ¿qué pasó? Tsunade preguntó todavía mirando a Naruto, Hiraiya le entregó el libro de bingo a Tsunade. Naruto, hay cosas que estás a punto de aprender que te sorprenderán y enojarán, pero si me das la oportunidad de explicarte, dijo Hiraiya en voz baja. Naruto, dijo Tsunade en voz baja. Naruto miró a su compañera rubia y vio que Tsunade estaba tan pálida como Hiraiya. Ella le tendió el libro de bingo Naruto tomó el libro de bingo de Tsunade y parpadeó al ver su foto mirándolo. Nombre. Naruto Uzumaki, Namikaze. Afiliación. Konoha. Altura. 5 3 peso. 125 lbs. Color de cabello. Rubio color de ojos. Azul. Rango. Genin. Descripción. Uzumaki es el único hijo de Minato Namikaze, el flash amarillo de Konoha, y Kusino Uzumaki, el torbellino al rojo vivo también es el Hinchuriki del Kyuubi, y ha aprendido a manejar parte de su chakra. Mientras Uzumaki reprobó el examen de graduación de la academia Konoha 3 veces, Uzumaki no debe tomarse a la ligera. Aprendió el jutsu de clon de sombra de rango B, y es su contraparte de rango A, jutsu de clon de sombra múltiple. En solo una noche bajo la tutela de Kakashi Atake, Uzumaki ha crecido en fuerza a un ritmo rápido. Derrotó al Hinchuriki Tsuna, Gaara del desierto, en un estado completamente transformado, usando solo una pequeña cantidad del chakra del Kyuubi para invocar al sapo jefe Gamabun Tauzumaki, fue enseñado por Hiraiya de Sanin, y recientemente aprendió el legendario Rasengan, la firman en jutsu de su padre, en menos de un mes. Habilidades barra jutsus conocidos. Jutsu de clones de sombras, jutsu de clones de sombras múltiples, Rasengan, jutsu de invocación, sapos, jutsus elementales de viento y agua, número desconocido, uso limitado del chakra de Kyuubi. Evaluación de amenazas. Rango A. Enfoque con precaución. Generosidad. Oto 50,000 Ryo. Kumo 25,000 Ryo, vivo, 10,000 Ryo, muerto. Iwa 75,000 Ryo, vivo, 40,000 Ryo, muerto. ¿Soy el hijo del 4 Toho Kage? Preguntó Naruto si bien la pregunta se hizo suavemente, llenó la cámara y tenía un toque de acusación porque nadie me lo dijo. El tercero Kage creía que era mejor que tu familia se ocultara hasta que fueras lo suficientemente fuerte como para defenderte de aquellos que te atacarían debido a la reputación de tus padres. Explicó Koharu podía ver que Naruto realmente no estaba procesando la información. Koharu no había estado de acuerdo con Hiruzen sobre retener a la verdadera familia de Naruto, pero ella había acordado que era lo mejor para el pueblo. Que Iwa y Kumo creyeran que la línea Namikaze había muerto con Minato. ¿Por qué? Repitió Naruto podría haberme dicho que lo mantuviera en secreto y lo habría hecho. No podía arriesgarse, dijo Omura severamente tenía que sopesar la seguridad de todo el pueblo contra la felicidad de un niño. Eso es lo que significa ser o Kage, tomar esas decisiones. El pueblo estaba más débil después del ataque y nuestros enemigos ya estaban buscando debilidades. Si aprendí que el cuarto tenía un heredero sobreviviente, habría sido una guerra. Una guerra que no habríamos sobrevivido. Naruto miró a Hiraiya y Tsunade, ¿quiénes lo observaban de cerca me pueden despedir? Preguntó yo, necesito algo de tiempo para procesar esto. Todavía no Uzumaki, aún queda mucho por discutir, dijo Danzo. ¿Cómo qué? Hiraiya preguntó. ¿Qué medidas son necesarias para proteger a Uzumaki y al pueblo? Pero, respondió Danzo y nuestra respuesta a esto. ¿Qué quieres decir? Tsunade preguntó. Necesitamos decidir si confirmamos o no lo que Orochimaru ha afirmado, dijo Omura debido a su condición de ninja desaparecido, y al hecho de que no logró destruir la aldea, podríamos pasarlo por una artimaña para que Kumo e Iwa hicieran su trabajo sucio. Pero solo esta afirmación, incluso sin confirmación, podría ser suficiente para sumergirnos en la guerra. Naruto, tu padre, Minato Namikaze fue la razón por la que Konoha ganó la tercera guerra Shinobi. Su Jutsu, el dios del trueno volador, devastó a los ejércitos de Iwa y les llevó casi dos décadas recuperarse. Muchos de los sobrevivientes juraron venganza contra Minato, y no dudarían en matar a un hijo suyo. Naruto tragó saliva, sin darse cuenta de lo precario que era su posición o de cuánto peligro estaba poniendo su herencia en la aldea. Si confirmamos lo que Orochimaru ha lanzado, entonces esencialmente estaríamos colgando a Naruto como cebo para Kumo e Iwa, dijo Shikaku Narra, el padre de Shikamaru pero como dijo el elder Mura, ¿cómo protegemos a Naruto? ¿Por qué no enviar al niño fuera de la aldea? Preguntó un concejal civil si él no está aquí, entonces los otros pueblos no vendrán a buscarlo. Cobarde, escupió Tsume Inuzuka la madre de Kiba era una mujer muy agresiva, indicativa del clan Inuzuka, y lo estaba mostrando, gruñendo al civil a Iwa y Kumo no les importará si Naruto no está en la aldea, aún vendrán aquí si creen que pueden sacar a Naruto. ¿Entonces qué, esconderlo como un prisionero? Tsunade preguntó Naruto miró al consejo con los ojos muy abiertos. Esa es una posibilidad, dijo Koharu aunque sería una pena encadenar a uno de nuestros jóvenes shinobi más prometedores así. Pero si dejamos que Naruto se mueva libremente, Iwa o Kumo podrían encontrarlo fácilmente y, sin apoyo, Naruto estaría indefenso, dijo Shibuya Burame, el padre de Shino. Oye, no puedo opinar sobre esto. Preguntó Naruto en voz alta quiero decir, esta es mi vida de la que todos están hablando. Si, pero también es un asunto de seguridad de la aldea que pasa la vida de un genin, dijo Koharu y no eres un ninja cualquiera, eres el heredero del clan Uzumaki y el hijo del cuarto okage. Tengo una sugerencia, dijo Hiraiya tenía la esperanza de que Naruto continuaría como mi aprendiz, e iríamos a un viaje de entrenamiento durante al menos 3 años. Cuando regresemos, te prometo que Naruto sería lo suficientemente fuerte como para protegerse de cualquier cosa que Iwa o Kumo podría arrojarle. Naruto miró a Hiraiya, quien se volvió hacia la rubia eso es si él está de acuerdo. ¿Pero qué hay de mis amigos, mi equipo y mis misiones? Preguntó Naruto. Naruto, las misiones estarán allí cuando regreses, dijo Tsunade ponería mi voto para que Naruto viaje con Hiraiya. Hiraiya me explicó en el camino de regreso a la aldea que Konoha todavía no tiene personal debido a la invasión, y no podemos permitirnos estirar nuestra mano de obra ya limitada. Hiraiya es una de, si no, el ninja más fuerte que tenemos, y su movimiento constante aseguraría que Naruto estaría a salvo. Los tres ancianos se miraron el uno al otro antes de mirar alrededor de la cámara a los líderes del clan Shinobi y representantes civiles reunidos. Muy bien, dijo Omura después de un momento lo someteremos a votación. Todos los que estén a favor de permitir a Naruto Uzumaki un permiso de ausencia de sus deberes como Shinobi de Konoha para entrenar bajo Hiraiya de los Sanin, levanten la mano. Casi todos los miembros del consejo levantaron la mano para aprobar el plan, solo cuatro manos se quedaron abajo. El clan Kurama, el clan Niuga, un concejal civil y danzo. Está decidido, dijo Koharu Naruto Uzumaki, se te ha otorgado un permiso de ausencia de tus deberes como Shinobi activo de Konoha por un periodo que no exceda los cinco años, y estarás bajo la guía y protección de Hiraiya de Sanin. Que tu viaje sea fructífero y seguro. Eso es. Exclamó Naruto un voto simple y ahora tengo que pasar los próximos cinco años viajando con este pervertido. ¿Por qué no puedo opinar sobre esto? ¿Qué pasa si no quiero ir con Hiraiya? Como Naruto estaba frente a los ancianos, extrañaba la mirada herida en el rostro de Hiraiya, pero Tsunade no. No parece darse cuenta de la precaria posición de que esta liberación de los secretos del pueblo nos ha dejado en Uzumaki, dijo Omura. Dos pueblos ocultos amenazan la guerra contra nosotros, por ti y tu nombre. Con esta decisión ganamos un tiempo valioso. Tiempo para preparar el pueblo y a ti. Yo, Lord Hiraiya podría tener sus peculiaridades, dijo Koharu pero Lady Tsunade fue correcta en su evaluación de su fuerza. Él es el más fuerte de nuestro Shinobi en servicio activo, y le enseñó a su padre. Sería prudente aprender todo lo que pueda de él, ya que sus enemigos no dudarán en te persiguen debido a tu juventud. Naruto miró fijamente a la mujer mayor, sabiendo que no solo estaba hablando de Kumoeiwa. Mira Naruto, ¿por qué no te vas a casa a pasar la noche? Sugirió Hiraiya podemos hablar más por la mañana si quieres. Bien, suspiró Naruto, sabiendo que solo iba a tener que lidiar con la decisión del consejo, ven a mi apartamento mañana por la mañana y podemos hablar. Hiraiya sintió con la cabeza. Gracias, dijo Naruto, Naruto, mirando a los sentados e inclinándose el recién ascendido Chunin, salió de la cámara del consejo sin decir una palabra, con el objetivo de regresar a su departamento y descansar pero no estaba destinado a ser. Naruto, estás de vuelta. Naruto levantó la vista y vio a Sakura caminando rápidamente hacia él se dio cuenta de que ella llevaba el vestido rojo que solía usar en la academia y llevaba una cesta de picnic. Hola Sakura-chan, ¿sonrió Naruto ninguna misión hoy? Por supuesto que no Naruto, dijo Sakura con usted y Kakashi-sensei en misiones propias y Sasuke-kun aún en el hospital, el equipo 7 fue puesto en reserva y fuera del servicio activo. Sasuke está en el hospital. ¿Por qué? Lo que sea que su hermano le hizo fue mucho más fuerte de lo que inicialmente se pensó que era, explicó Sakura, mirando hacia abajo es una especie de genjutsu, pero nada de lo que intentan los médicos tiene ningún efecto. Las lágrimas brotaban de los ojos de Sakura mientras hablaba, y Naruto sintió que su pecho se contraía al verlo. No te preocupes Sakura-chan, trajimos a Tsunade de vuelta a la aldea, estoy seguro de que ella arreglará a Sasuke de inmediato. ¿La encontraste? ¿Lady Tsunade? Por supuesto que sí, alardeó Naruto. ¿De verdad crees que volvería a la aldea con las manos vacías? Sakura sacudió la cabeza. No, no lo harías Naruto. ¿A dónde vas Sakura-chan? Preguntó Naruto, señalando la canasta de picnic el rostro de Sakura se puso rojo brillante. Oh, iba a visitar a Sasuke-kun, dijo leí en algunos libros que los que están en coma pueden escuchar a otros hablar con ellos, al menos en algún nivel. Así que pensé que le haría compañía a Sasuke-kun mientras está en el hospital, también he estado leyendo mucho sobre ninjutsu médico y vigilar a los médicos en el hospital cada vez que puedo. Eso es increíble Sakura-chan, ¿entonces decidiste convertirte en un ninja médico? Preguntó Naruto. Si, si yo ella alguien tiene que asegurarse de que tú y Sasuke-kun no sean asesinados. ¿Por qué no vienes conmigo, Naruto a visitar a Sasuke-kun? Estoy seguro de que le gustaría escuchar otra voz. No, está bien Sakura-chan, dijo Naruto iré a verlo mañana, me voy a ir a casa. Estoy realmente exhausto de mi misión. Oh, oh, Naruto, dijo Sakura, sorprendida de que Naruto no estuviera saltando ante la oportunidad de pasar tiempo con ella. Te veré mañana entonces. Créelo, sonrió Naruto. Dile a Sasuke que es mejor que saque su flojo culo del hospital, quiero que coincida con lo que nos prometimos en los exámenes de Chunin. Sakura se rió, oh, Naruto, lo haré, dijo ella. Adiós entonces, nos vemos mañana. Adiós Sakura-chan, dijo Naruto antes de que los dos compañeros se separaran. Uno se adentra más en el pueblo y el otro se dirige a las afueras. ¿Por qué sigues llorando sobre esa perra de cabello rosado? La oscura voz del Kyuubi resonó en la cabeza de Naruto. Ella nunca te devolverá tus sentimientos. No conozco a Kyuubi, dijo Naruto. No lo sé. El rubio llegó a su departamento, y después de desactivar los sellos básicos de seguridad que había colocado en la puerta, ingresó a la descuidada residencia que llamó Hogar. Necesitas mejorar tu seguridad, Naruto-kun, dijo una voz desde las sombras solo un sello de reconocimiento de chakra, te han enseñado mejor que eso. Sí, bueno, no es que tenga algo que valga la pena robar en este lugar, dijo Naruto. Tal vez, pero cuando su herencia se divulgue al público, la gente vendrá aquí, dijo la voz. Entonces supongo que tengo que hacer algunas tareas domésticas, dijo Naruto ahora que quieres. Sus órdenes y un conjunto de pergaminos que contienen métodos de entrenamiento elemental para los cinco elementos y varios jutsus para cada elemento. Y esperas que aprenda todo esto para cuando. Serás evaluado cuando regreses de tus viajes con Lord Hiraiya. Parece razonable, supongo dijo Naruto eso es todo. Por ahora Naruto-kun. Naruto exhaló bruscamente por la nariz. Cuando ya no sintió la firma del chakra de su visitante dirigiéndose a su cama, Naruto deslizó el delgado colchón hacia un lado de la habitación, se arrodilló y colocó su mano en el suelo. Naruto hizo una mueca cuando la sangre se extrajo de su palma y llenó varias grietas en las tablas del piso, un resplandor azul iluminó la cara de Naruto cuando la sangre se volvió negra y con un pop apagado, varias tablas del piso se soltaron. Dentro del espacio oculto estaba el pergamino en el que Naruto había copiado gran parte del pergamino prohibido de sellos. Había devuelto el verdadero a la oficina de locaje antes de las finales de Chunin. Después de deshacer otro sello de sangre, Naruto dejó el pergaminó sobre su cama solo. Había aprendido algunos de los jutsus que su bisabuelo había copiado, aprendido o creado, pero Naruto había aprendido sobre la mentalidad de Tobirama, que era muy compleja. El segundo podría ser cálido y afectuoso como parecía cuando escribía sobre su clan, su prometido Akeni, sus estudiantes o la aldea Tobirama también podría ser frío, calculador y despiadado al escribir sobre los enemigos de la aldea o las decisiones que se había visto obligado a tomar como ocaje. Las decisiones que lo habían devorado pero que no podía mostrar que ser ocaje significaba cargar con las cargas que el pueblo no podía leer sobre su bisabuelo solo fortaleció la determinación de Naruto de convertirse en ocaje. Quería estar a la altura del legado que le habían dejado su bisabuelo y su padre. Su padre Naruto sabía que Minato Namikaze era su padre desde antes de las finales de Chunin, aunque lo había sospechado durante mucho más tiempo como ninja y ocaje, Naruto podía entender por qué Minato había sellado al zorro en el recién nacido Naruto, quien había sido el bebé más cercano y, con su linaje, Naruto era el recipiente perfecto para albergar al Kyuubi pero como hombre, Naruto ardía con desprecio hacia Minato, el hombre que había elegido la aldea sobre su propio hijo, el hombre que ingenuamente creía que las masas sin educación entenderían un arte ninja que solo unos pocos intentaron aprender, mucho menos dominar y después de tal desastre, la gente necesitaría a alguien a quien culpar y quien mejor que el bebé que sostuvo al monstruo que había devastado su hogar y que estaba indefenso. Y ahora se suponía que debía viajar alrededor del mundo con el sensei de su padre, Hiraiya del Sanin Naruto no estaba realmente seguro de qué hacer con el sabio sapo. El hombre era posiblemente el ninja más poderoso en la lista de Konoha y le había enseñado a Naruto tres jutsus muy poderosos. El Rasengan, el jutsu de invocación y la liberación de la tierra. Pantano del inframundo, pero también era el hombre que le enseñó al padre de Naruto y tenía que saber que Minato fue el padre de Naruto pero nunca se lo dijo pero Naruto estaría a salvo, o al menos tan seguro como podría estar, bajo la vigilancia de Hiraiya, ya que la mera presencia del sabio sapo hizo que Itachi y Kisame huyeran. Entrenar con Hiraiya fue lo que hizo fuerte a su padre, haría lo mismo con Naruto? Esa fue la pregunta Naruto tenía algunos de los ninjas más poderosos para él, y aprender de uno de los ninjas más poderosos en el entrenamiento individual durante varios años lo pondría en la vía rápida para defenderse de sus enemigos. Mientras Naruto se acostaba a dormir esa noche, la pregunta se arremolinó en su cabeza como su nombre sugería debería aceptar el entrenamiento de Hiraiya y viajar con él, dejando la aldea durante varios años o debería quedarse en la aldea, entrenando con sus amigos y camaradas pero bajo vigilancia y vigilancia? Pasó bastante tiempo antes de que Naruto encontrara su respuesta y pudiera conciliar el sueño. Un zumbido había llenado la aldea desde el regreso de Tsunade Senju. El regreso del tercer Sanin había sido anunciado a la aldea su regreso había levantado muchos espíritus de los aldeanos que habían caído desde la muerte del tercer Okage había un rumor flotando alrededor de la aldea también de que Tsunade había regresado para tomar el título de Okage tal como lo habían hecho su abuelo y su tío abuelo. Un segundo rumor que flotaba por la aldea era que la mayoría de los civiles tenían problemas para creer, se decía que el heredero del cuarto Okage había sido descubierto y que Kumo e Iwa posiblemente estaban en movimiento debido a sus logros durante la guerra. Naruto. El rubio se volvió para ver a sus compañeros caminando lentamente hacia el Sasuke estaba fuera del hospital, obviamente, pero todavía estaba bastante débil como lo demuestra el hecho de que se estaba apoyando en Sakura para que lo apoyara sin embargo, Sakura no parecía demasiado molesta por ser utilizada como muleta. Sakura-chan, Sasuke, saludó Naruto cuando lo alcanzaron. ¿Vas a la coronación? Sakura preguntó. Supongo, dijo Naruto necesito ver cómo se verá cuando me convierta en Okage. ¿Cómo estás Sasuke? Bien, dijo Sasuke Naruto parpadeó mientras Sakura le daba al rubio una sonrisa de disculpa. Eso es bueno escuchar. ¿Qué te pasó Naruto? Preguntó Sasuke. ¿Qué quieres decir? ¿Esa cicatriz en tu barbilla, de dónde la sacaste? Sakura preguntó. En mi misión, respondió la rubia. ¿Pero qué hay de, ya sabes, él? No puede curar a este, algo relacionado con el arma que me cortó, se encogió de hombros Naruto y además, me gusta, me da un aspecto robusto, ¿no te parece? No. La cabeza de Naruto cayó ante la respuesta de una sola palabra de Sasuke, haciendo reír a Sakura de todos modos. También me recuerda mantener siempre la cabeza en un giro. Vamos ustedes dos, tenemos que darnos prisa si queremos conseguir un buen lugar para ver, dijo Sakura. Entonces, ¿qué piensas de los rumores de que Kumo e Iwa están amenazando la guerra? Preguntó Naruto mientras el equipo 7 giraba hacia la calle central de la aldea, la que iba directamente desde las puertas a la torre Okage. ¿Da miedo, no? Dijo Sakura. Podríamos ir a la guerra contra dos pueblos enteros, los cuales han sido nuestros enemigos por generaciones. No creo que llegue a eso Sakura-chan, dijo Naruto. No ha habido una guerra desde antes de que naciéramos. No creo que Kumo e Iwa comiencen una guerra sin ninguna razón. ¿Qué pasa con los rumores de que se ha encontrado al hijo del cuarto Okage? Preguntó Sasuke mirando a su rubia compañera de equipo. Vamos Sasuke-kun, eso es solo un rumor, se rió Sakura el cuarto Okage no tenía familia. No estoy diciendo que lo hizo, dijo Sasuke pero él fue la razón por la que Konoha ganó la última guerra, y que la aldea no fue destruida por Kyuubi, por lo que Iwa tendría que guardar un rencor con Konoha por su culpa. Basta de rumores, está por comenzar, dijo Sakura apuntando hacia arriba. Naruto miró hacia la cima de la torre Okage en el balcón que daba a la calle principal de la aldea estaban Tsunade, Hiraiya, los tres ancianos y varios miembros del consejo de Shinobi. Gente de Konoha. Gritó Koharu, dando un paso adelante hemos sufrido gravemente estas últimas semanas. El intento de invasión, las trágicas muertes de nuestros camaradas, seres queridos y el tercero Kage, pero a pesar de todo eso, nuestra voluntad de fuego no ha sido sofocada. Hoy no es un día de luto, hoy es uno de regocijo ya que hoy damos la bienvenida a uno de los héroes más grandes de nuestro pueblo. Un héroe que ayudó a nuestro pueblo a ganar dos guerras con sus habilidades y fuerza dentro y fuera del campo de batalla. Bienvenido a casa, Tsunade Senju. Tsunade se adelantó al lado de Koharu para aplaudir y aplaudir después de saludar a la multitud, Tsuande levantó la mano para pedir silencio y la multitud obedeció, aunque el aire de celebración todavía era denso a su alrededor. Ciudadanos de Konoha, gracias por esa extraordinaria bienvenida, dijo Tsunade ha pasado mucho tiempo desde la última vez que visité estas calles con todos ustedes. Y me disculpo por eso. Dejé que mi dolor y mis deseos egoístas abrumaran mi mente y mi corazón, creí que era la única persona que sufría pérdida y desesperación. Tomó un mocoso de pelo rubio muy desagradable y susense y descaradamente pervertido para hacerme dar cuenta de que el mundo no giraba en torno a mi dolor y angustia. Me hicieron darme cuenta de que otros habían sentido el mismo dolor que yo pero se habían negado a inclinarse sus demandas, en cambio, se hicieron más fuertes. Y eso es lo que haremos, nos haremos más fuertes juntos. Nunca olvidaremos a aquellos que han dado sus vidas por esta aldea, para mantenernos a salvo. Honraremos sus vidas viviendo la nuestra para el más lleno. Y como el quinto okage, yo, Tsunade Senju, promete hacer todo lo que esté en mi poder para ver a esta aldea restaurada en su lugar legítimo como el brillante ejemplo que mi abuelo imaginó prometo proteger este pueblo, nuestro hogar, de cualquiera que se atreva a amenazarlo o a su gente, prometo hacer todo lo posible para asegurarme de que sus sueños se hagan realidad con estas palabras, prometo toda mi fuerza, poder y amor a esta aldea como su quinta okage. La multitud estalló cuando Koaru colocó el sombrero del okage en la cabeza de Tsunade. Tsunade asintió a la anciana antes de volverse hacia la multitud Naruto. Pudo ver que Tsunade tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras saludaba a la multitud. La escena brilló cuando Naruto se imaginó a sí mismo en el balcón, recibiendo el sombrero de Tsunade, con la multitud gritando ronca. Tsunade continuando su discurso sacó a Naruto de su futuro imaginado. Somos un precipicio como pueblo, dijo Tsunade. Muchos de ustedes han escuchado rumores de que Kumo e Iwa están en movimiento. En este momento, esos son solo rumores. No tenemos información concreta o evidencia de que estas dos aldeas estén haciendo movimientos agresivos hacia nuestras fronteras. Sin embargo, no estaremos nuestra visión de la seguridad es laxa. Nos aseguraremos de que nuestras fronteras sean seguras y de que nuestra seguridad no se vea amenazada de ninguna manera. Pero deje que estos pensamientos inquietantes huyan de sus mentes, disfrute del festival, coma, beba y sea feliz. Naruto Uzumaki, se escuchó una voz apagada detrás del equipo 7. Naruto, Sakura y Sasuke se volvieron para ver a un ambu parado detrás de ellos. ¿Sí? Preguntó Naruto. Lady Okage desea verte, dijo el ninja. ¿Cuándo? Ahora. Naruto exhaló bruscamente por la nariz muy bien, estaré allí en un momento, dijo el ambu asintió antes de desaparecer en un remolino de hojas. ¿Qué quiere el Okage contigo Naruto? Sakura preguntó. No tengo idea, mintió Naruto pero mejor me voy, no quiero ponerme en su lado malo el primer día. Te veo tarde Sakura-chan, Sasuke. Adiós Naruto, dijo Sakura mientras la rubia se dirigía hacia la torre Okage. ¿Dónde está él? Gritó una voz fuerte Sakura y Sasuke se volvieron para ver a los equipos 8, 9 y 10. Caminando hacia ellos resultó ser Kiba quien había gritado. ¿Dónde está quién? Sakura preguntó. Naruto, la daró Kiba tiene algunas explicaciones que hacer. ¿Cómo podría no decirnos? ¿Decirle qué perro callejero? Gruñó Sasuke la actitud de Kiba era realmente irritante. Esto, dijo Shikamaru dio un paso adelante y le entregó un delgado libro negro que estaba abierto a una página central. La imagen en la página era de una rubia muy familiar. ¿Por qué está la foto de Naruto en un libro de bingo? Sakura preguntó. Mira su nombre, gruñó Kiba. Eso no puede ser cierto, exclamó Sakura. El cuarto no tenía familia, ¿verdad? Aparentemente lo hizo, Naruto, dijo Shino. Es ilógico falsificar la identidad de Naruto en un libro de bingo, por lo que la información debe ser verdadera. Entonces, ¿dónde está él? Exigió Kiba. Mira Kiba, gruñó Sasuke, sus ojos brillando. Ese es nuestro compañero de equipo. Relájate Kiba, Naruto se está reuniendo con el Okage ahora mismo de todos modos, dijo Sakura tratando de enfriar la tensión que había aumentado constantemente. Así que nos vemos allí cuando termine, ofreció Ino. ¿Cómo pudo habernos ocultado esto? ¿Somos sus amigos, no? ¿Querías verme la idiokage? Preguntó Naruto cuando entró en la oficina del Okage. Dentro estaban Tsunade, Hiraiya, otro agente Anbu y los tres ancianos. Sí, Naruto, gracias por venir, dijo Tsunade. Ahora hay tres razones por las que te he llamado aquí. Primero es hacer este anuncio, Naruto Uzumaki, es un gran placer presentarte esto. Cogió un pergamino del escritorio y se lo arrojó a la rubia. ¿Qué es esto? Preguntó Naruto atrapando el pergamino. ¡Abrelo Naruto! Dijo Hiraiya con una sonrisa. Naruto lo hizo y se sorprendió cuando una chaqueta antibalas verde apareció y cayó al piso de la oficina que... Preguntó. ¿Has sido ascendido a Chunin Naruto? Respondió Tsunade después de enterarse de su actuación en las finales Chunin contra Gaara, y sus acciones durante la invasión de esperar y derrotar a Gaara nuevamente, leer las notas de los supervisores y verlo personalmente en acción contra Orochimaru y Kabuto, ciertamente ha demostrado ser capaz de en la promoción en combate y en los informes que me dio Kakashi, también tienes las cualidades de liderazgo. Con esta promoción también nos permite varias opciones más sobre qué hacer contigo. ¿Has decidido qué vas a hacer con respecto a Hiraiya? ¿Te ofrecen llevarlo a un viaje de entrenamiento? He decidido aceptar la oferta, dijo Naruto. Hiraiya le enseñó a mi padre, y con lo que Orochimaru reveló, necesito ser lo más fuerte posible. Perfecto, dijo Tsunade eso hace las cosas mucho más fáciles. ¿Cómo? Preguntó Naruto. Debido a Uzumaki, no solo serás promovido a Chunin, te unirás a Anbu, dijo Anbu. ¿Qué? Gritó Naruto no puedes hablar en serio. Hablamos en serio Naruto, dijo Tsunade con firmeza como una cobertura para que abandones la aldea, revelaremos discretamente que has sido avanzado a Anbu como una forma de protegerte y entrenarte. ¿No estás bromeando, verdad? Preguntó Naruto yo en Anbu. Sí, hasta cierto punto Uzumaki, dijo Tiger se lo considerará un miembro provisional de Anbu hasta su regreso, donde se lo examinará para ver si es digno de convertirse en un miembro Anbu de pleno derecho. Además, durante su viaje puede haber ocasiones en las que se le asigne una misión y se lo coloque en un equipo que lo asistirá y observará sus acciones para obtener una imagen más completa de sus habilidades y progreso. ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Qué les digo? Preguntó Naruto. ¿Puedes decirles lo que decidas, Naruto? Dijo Tsunade pero si pudiera darles algún consejo, diles la verdad. Mentirle a los amigos nunca termina bien, incluso si se hace con las mejores intenciones. ¿Cuándo dejaríamos a Hiraiya? Preguntó Naruto. Pasado mañana. Naruto asintió con la cabeza por su licencia, Lady Okage. Preguntó. ¿Hay una última cosa que necesitamos darte Naruto? Dijo Tsunade se levantó de su escritorio y caminó hacia los retratos de los Okages anteriores, deteniéndose frente a la imagen de Minato Namikaze. Ven aquí, Naruto. Naruto se acercó al retrato de su padre y miró a Tsunade. Hiraiya nos ha dicho que es probable que Minato haya puesto algo en la bóveda Okage, y lo habría asegurado con un sello que solo él o su familia podrían abrir. Naruto asintió, dándose cuenta de lo que Tsunade estaba preguntando mordiéndose el pulgar, Naruto lo presionó contra el marco del retrato. El retrato brilló en azul por un segundo antes de que saliera de la pared. Tsunade dio un paso atrás y dejó que Naruto abriera la caja fuerte dentro. Había dos pergaminos pequeños Naruto los recogió y luego cerró la caja fuerte. No los abras aquí, Naruto, dijo Tsunade ábrelos en tu casa. Tenemos más que discutir. Naruto se guardó los pergaminos y se volvió para mirar a la habitación. Ahora Naruto, lo último que debemos discutir es cómo se manejará el anuncio de tu herencia, dijo Tsunade tu padre era muy querido por la gente de esta aldea. Fue el primero Kage que no nació de un clan, un Okage de origen civil. Y como sabes, tu reputación con los civiles no es la mejor. Seguro ser una reacción violenta cuando salga a la información. Algunos probablemente afirmarán que me has engañado y que todo esto es un plan que el Kyuubi está preparando para vengarse. No me sorprendería si algunos de los clanes no como tú aún más. Algunos de los clanes no apreciaron las políticas y decisiones de Menato mientras estaba en el cargo, sintieron que les estaba quitando demasiado poder. Naruto asintió con la cabeza creo que es mejor que no nos preocupemos por eso, dijo a la gente no le voy a gustar, ya sea por el zorro o mi padre de todos modos. No puedo cambiar la opinión de la gente por ellos. Hiraiya sonrió buena respuesta, dijo concéntrate en las cosas que puedes cambiar y olvídate de las cosas que no puedes. Algo que tu madre dijo y vivió su vida. ¿Mi madre? Preguntó Naruto. Kusina era una mujer única, se rió. Hiraiya era alguien que nunca aceptaría un no por respuesta, y creía que podías lograr cualquier cosa siempre y cuando nunca te rindieras. Después de mudarse aquí, en su primer día en la academia, Kusina prometió convertirse en la primera Okage femenina. ¿Mi mamá también quería ser Okage? Sí, Hiraiya se rió entre dientes ella y tu padre estaban en la misma clase de la academia, y ella pensó que él era solo un débil débil. ¿Mi mamá pensó que mi papá era débil? Bueno, cuando era niño, Minato no era el niño más grande o más fuerte, explicó Hiraiya era extremadamente brillante y muy rápido. Basta de contar historias, dijo Danzo bruscamente Uzumaki, te han dado tus órdenes y estoy seguro de que tienes algo de preparación para hacer. Tsunade y Hiraiya miraron a Danzo pero Naruto solo asintió de hecho, sí, dijo si eso es todo leidio Kage, me gustaría despedirme para prepararme. Muy bien Naruto, dijo Tsunade. Encuéntrame en la puerta mañana por la mañana, mil horas, dijo Hiraiya Naruto asintió y salió de la oficina. Ahí tienes. Naruto levantó la vista y vio a sus compañeros de equipo esperándolo junto con los equipos 8, 9 y 10. La secretaria alternaba entre mirar a los demás y mirar a Naruto con una mirada de disculpa. Hola chicos, ¿qué está pasando? Preguntó Naruto, aunque tenía una sospecha furtiva que ya conocía, al ver el delgado libro negro en la mano de Kiba. Como si aún no lo supieras, espetó Kiba irrumpiendo hacia Naruto y empujando el libro de Bingo contra su pecho. ¿Qué demonios, hombre? No podrías contarnos sobre. Naruto puso una mano sobre la boca de Kiba no aquí, si se o si ustedes están aquí para hablar de lo que creo que son, entonces vayamos a un lugar un poco menos público, ¿de acuerdo? Los otros novatos, y el equipo Gai, todos asintieron al ver la mirada de acero en los ojos de Naruto. Vamos, dijo Naruto. Los otros se separaron cuando Naruto atravesó el grupo y se alineó detrás de él. ¿A dónde nos llevas Naruto? Hino preguntó cuando el grupo salió de la torre Okage y se dirigió hacia las paredes de la aldea. Mi apartamento, dijo Naruto es el único lugar que conozco donde no se nos escuchará. Mientras caminaban por la aldea, Naruto podía sentir las miradas que Kiba y Sasuke le estaban enviando junto con las miradas confusas que estaba recibiendo de los demás. ¿Tú vives aquí? Hino preguntó cuando llegaron al edificio de apartamentos en ruinas de Naruto mirando hacia atrás a la chica rubia, Naruto notó que tanto Lee como Tenten le estaban mirando a Hino más oscura. Esto fue especialmente notable por Lee ya que el usuario de Taijutsu generalmente nunca parecía enojado o enojado. Si Hino, vivo aquí, respondió Naruto no es que todos vivamos en complejos de clanes en la parte agradable de la aldea. Algunos de nosotros estamos solos, o lo hemos estado durante la mayor parte de nuestras vidas. Hino parpadeó ante el tono de Naruto, pero luego notó las miradas que estaba recibiendo de Lee, Tenten e incluso Sasuke, y mantuvo su réplica desconocida para todos. Naruto abrió la puerta de su departamento e hizo pasar a todos adentro. Kiba abrió la boca para volver a gritarle a Naruto, pero el rubio levantó un dedo para calmarlo antes de activar los sellos alrededor del apartamento. Ahí, ahora no seremos interrumpidos, dijo Naruto tomando asiento en la grumosa pero cómoda silla ahora Kiba, ¿qué quieres saber? ¿Por qué demonios no nos dijiste que eras el hijo del cuarto okage? Gritó Kiba, arrojando el libro de bingo al cofre de Naruto y no te molestes en negarlo, todos ya hemos leído tu entrada en el libro. Supongo que la mejor respuesta a tu pregunta es, ¿por qué debería haberte dicho de todos modos? Preguntó Naruto ¿qué asunto te importa quién era mi padre? ¿Qué? Kiba groñó somos tus amigos. ¿De verdad, todos ustedes son mis amigos? Preguntó Naruto con calma, mirando al niño Inuzuka cada vez más enojado a los ojos desde mi punto de vista, los únicos amigos que tengo son Sakura-chan y Sasuke. Y admito que no tuve la oportunidad de contarles esta nueva información, ya que me enteré ayer. Kiba parpadeó y dio un paso atrás cuando Naruto se puso de pie, gruñendo las últimas palabras de su respuesta. ¿No lo sabías? Ino preguntó. No, no lo hice, dijo Naruto. No tenía idea de quiénes eran mis padres hasta hace unas semanas, e incluso entonces solo supe cómo se llamaba mi madre. Así que discúlpeme por no decirle a la gente algo que no sabía. ¿Tiene alguna idea de cómo es? ¿Crecer sin una familia, y mucho menos saber sus nombres? Solo Le y Tenten saben ese dolor ya que los tres somos huérfanos. ¿Qué hay de ti siendo el Hinchuriki de los Kyuubi? Shohi preguntó por qué no nos contaste sobre eso? ¿Sí? Kiba estuvo de acuerdo, obviamente agarrando pajitas para evitar sentirse aún más avergonzado. ¿Saben ustedes qué es un Hinchuriki? Preguntó Naruto todos menos Shikamaru, Sakura, Sasuke y Shino sacudieron la cabeza. Un Hinchuriki es un sacrificio humano, un arma de guerra. Soy la prisión que impide que Kyuubi intente destruir la aldea de nuevo, ¿por qué demonios querría que la gente supiera algo así? Infierno, la mayoría de la gente piensa. Soy el Kyuubi en sí mismo, sin saber lo primero sobre el Fuinjutsu. ¿Por qué crees que fui tratado como una escoria por la mayoría de los aldeanos durante toda mi vida? Y además, ni siquiera lo supe hasta que me gradué de la academia, el viejo quería evitar que aprendiera la verdad el mayor tiempo posible, esperando que tuviera una infancia normal, espetó Naruto. Naruto-kun, Hinata susurró. Naruto levantó la vista y Hinata se sonrojó, pero continuó ¿no estás feliz ahora que has aprendido quiénes son tus padres? Naruto se recostó en la silla y cerró los ojos sinceramente, no sé cómo responder a eso Hinata, dijo claro que estoy feliz de saber quiénes son mis padres, incluso extático. Pero también estoy furioso. ¿Furioso, por qué? Hino preguntó ¿eres el hijo del cuarto Okage, deberías estar saltando desde los tejados y gritándolo al mundo? Naruto sacudió la cabeza y no, ¿no escuchaste lo que Tsunade habló en su discurso de hoy? Preguntó mi padre es considerado como uno de los villanos más odiados en la tierra de la tierra y la tierra del relámpago. Fue la razón por la que Konoha derrotó a Iba en la última guerra, y hay algunos que no dudarían en vengarse de él matando a su hijo. Sería matar dos pájaros de un tiro. Matar al hijo de uno de los héroes de Konoha y sacar el arma secreta de Konoha. ¿Arma secreta? Tenten preguntó. ¿Hinchuriki es el arma secreta de una aldea, una forma de mantenerse fuera de la guerra? Explicó Naruto si bien Konoha no ha usado su Hinchuriki como arma de guerra en el pasado, otras aldeas si lo han hecho y si tenemos que luchar contra dos aldeas principales, estoy seguro de que me lanzarán al frente. ¿De verdad crees que Iwa o Kumo enviarán gente después de ti, Naruto-kun? Inata preguntó. No puedo decir, dijo Naruto todo depende de si la gente siente que la venganza vale la pena. Uzumaki, ¿qué vas a hacer? Preguntó Neji, hablando por primera vez si realmente eres tan importante para el pueblo, ¿qué va a hacer el pueblo contigo? Naruto entrecerró su mirada hacia el viejo Yuga todo lo que se es que me dieron un permiso de ausencia de la aldea, y viajaré con Hiraiya por un par de años. ¿Hiraiya? Hiraiya del Sanin, el sabio sapo, Tenten preguntó. Naruto asintió con la cabeza. ¿Te marchas? Inata preguntó. Por al menos dos años más o menos, si, respondió Naruto de esta manera, estaré fuera del foco de atención hasta que sea lo suficientemente fuerte como para defenderme. ¿Qué pasa con el equipo 7? Sakura preguntó ¿Qué pasa con nosotros? Sasuke-kun, Kakashi-sensei. Naruto respiró hondo lo siento, Sakura-chan, pero así es como debe ser, dijo me niego a dejar que tú o la aldea sufran porque no fui lo suficientemente fuerte como para defender a las personas que me importan. Entonces te vas de la aldea para fortalecerte, ¿por qué no puedes quedarte aquí? Choji preguntó quiero decir, aquí tendrás un pueblo entero de ninjas para protegerte. No quiero estar protegido a costa de la vida de los demás, dijo Naruto. Nadie sabe si Kumo o Iwa vendrán a por nosotros por esto. Podría ser un gran ruido de sables, pero el ocaje realmente no puede arriesgarse. ¿Cuándo te vas? Preguntó Sasuke. Mañana por la mañana. ¿Muy pronto? Inata preguntó. Hiraiya quiere comenzar a correr, respondió Naruto y espera que la gente no se dé cuenta de que me voy con Tsunade como ocaje. Entonces, eso es todo, dijo Sakura no te veremos por años, sin saber si aún estás vivo. Naruto suspiró Sakura-chan, no me gusta mucho más que a ti, dijo tengo mis problemas con Hiraiya, y pasar años en su compañía no es algo que también espero, pero es algo que necesito hacer. Está bien Naruto, así que te vas de la aldea pero solo, te ibas a ir sin decirnos que eres el hijo del cuarto ocaje. Exigió Kiba. Creo que ya he respondido a esta pregunta, Kiba, dijo Naruto porque es de tu incumbencia quien era mi padre. No me importa quien sea tu padre, la paternidad de una persona no me importa, solo quien es la persona en realidad. Pero, no Kiba, dijo Naruto poniéndose de pie, haciendo que Kiba retrocediera un paso solo, porque querías algo de mi no significa que voy a darme la vuelta y decírtelo. Si lo tuviera a mi manera, ninguno de ustedes sabría que el cuarto ocaje era mi padre. Porque no debería importar, quiero que la gente me conozca, Naruto Uzumaki, no Naruto Namikaze. Kiba regresó al grupo, luciendo bastante intimidado por el grito de Naruto. Si todos están aquí solo para fastidiarme sobre por qué no fueron informados sobre mi familia, entonces pueden irse, dijo Naruto necesito comenzar a empacar y ha sido un día largo, así que me gustaría tomar una siesta primero. Lentamente, el grupo salió del apartamento de Naruto, dejando solo a Naruto, Sasuke y Sakura. Naruto, ¿podrás escribirnos mientras estés fuera? Sakura preguntó. No lo sé, admitió la rubia estoy seguro de que Hiraiya enviará informes de Tsunade sobre mi entrenamiento, así que veré si puedo poner en cualquier carta con sus informes. Sakura sonrió y asintió. Supongo que esto es un adiós, dijo Sasuke. No, sonrió Naruto es que te veré más tarde, no adiós. Cuando regrese, tendremos que ver quién es más fuerte. Así que es mejor que no aflojen su entrenamiento. Nunca, respondió Sasuke con una pequeña sonrisa. Sakura asintió con la cabeza. Los dos muchachos se dieron la mano antes de que Sakura casi le quitara la vida a Naruto con su abrazo. Los veré mañana cuando salga, ¿verdad? Preguntó Naruto. Por supuesto. Naruto sonrió ampliamente cuando sus mejores amigos y compañeros de equipo abandonaron su departamento cuando cerró la puerta detrás de ellos. Naruto no pudo evitar pensar que estaba cerrando la puerta en un capítulo de su vida y estaba a punto de comenzar el siguiente. Había pasado una semana desde que Naruto había salido de la aldea de Konoha con Hiraiya de los Sanin, habiéndose dado un permiso de ausencia de sus deberes ninja con el pretexto de entrenar bajo la tutela de Hiraiya, para fortalecerse y defenderse de los Akatsuki, como bien como Kumoeiwa con la liberación de Orochimaru de la herencia de Naruto y su condición de Hinchuriki del Kyuubi en el libro de Bingo, Tsunade y el Consejo decidieron que lo mejor para todos era que Naruto fuera entrenado fuera de la aldea y bajo la protección de Hiraiya y así, aquí estaba Naruto, camino, caminando penosamente tras Hiraiya mientras la pareja se abría camino a través de los espesos bosques que cubrían gran parte de la tierra de fuego. Ok Naruto, aquí hay un buen lugar para detenerse un momento, dijo Hiraiya cuando la pareja llegó a un claro en el bosque el Sanin dejó caer el gran pergamino que llevaba al suelo y se volvió para mirar a su aprendiz, veamos que tan lejos has llegado con el pantano del inframundo. Naruto frunció el ceño cuando dejó caer su mochila al suelo y se alejó varios pasos respirando profundamente, las manos de Naruto formaron lentamente los dos sellos de mano necesarios para el jutsu liberación de la tierra. Pantano del inframundo. Naruto golpeó sus manos contra el suelo y canalizó su chakra hacia la tierra. Recuerda, debes usar tu chakra para ablandar la tierra en lodo, dijo Hiraiya si bien este jutsu es un jutsu de la tierra, debes usar tu chakra como agua, suavizando y convirtiendo la tierra en barro. Lo sé, gruñó Naruto mientras canalizaba más de su chakra hacia la tierra seca el suelo frente a Naruto lentamente se volvió fangoso. Sigue siendo patético, comentó Hiraiya vamos Naruto, lograste aprender el Rasengan, el jutsu que tu padre creó, en menos de un mes, pero no puedes realizar un simple jutsu de la tierra de rango B. Oye, no es tan fácil como crees, espetó Naruto, sentándose en el suelo simplemente no puedo convertir el suelo en barro. No tengo una afinidad terrestre lo suficientemente fuerte. No me des excusas, Naruto, dijo Hiraiya un ninja no tiene excusas, aguanta. ¿Realmente vas a rendirte tan fácilmente? Un okage no dejaría que un simple jutsu lo dejara perplejo. No me rendiré, gruñó Naruto es solo que este jutsu no soy yo. No soy un tipo que atrapa a sus oponentes así. Exactamente Naruto, dijo Hiraiya bruscamente con quien está detrás de ti, Naruto, tendrás que ser capaz de realizar muchas habilidades diferentes. Un ninja predecible es un ninja muerto. Inténtalo de nuevo. Naruto suspiró pero se levantó, se sacudió el polvo y levantó las manos lanzamiento de la tierra. Pantano del inframundo. Hiraiya observó como el suelo directamente frente a Naruto se volvía marrón y lodoso, extendiéndose rápidamente mejor, comentó pero todavía tienes un largo camino por recorrer, agregó Hiraiya saltando en medio del pantano barra charco, levantando un chorro de agua fangiosa directamente en la cara de Naruto. Ah! Que demonios! Gritó Naruto ¿Por qué hiciste eso? Necesitas acelerar el ritmo, dijo Hiraiya y hazlo más profundo, ni siquiera hundirás una rata en este charco. Naruto gruñó al Sanin, limpiándose la cara del barro no sé cómo voy a hacer este viaje sin matarte, dijo la rubia. Tienes un largo camino por recorrer antes de que incluso puedas soñar con matarme Naruto, se rió Hiraiya ahora hazlo de nuevo. ¿Por qué no me dejas usar mis clones de sombra para acelerar mi entrenamiento? Preguntó Naruto. Hiraiya le dio a Naruto una mirada estoica bien, estuvo de acuerdo pero solo 10 clones a la vez, todavía eres demasiado joven para dejar de usar este método. Si usas demasiados clones a la vez, freirías tu cerebro, y no me gustaría explicarle a Tsunade por qué eres cerebral muerto. Bien, dijo Naruto clones de múltiples sombras. 10 copias de Naruto aparecieron alrededor del original en ese momento, clones, conoces el ejercicio, dijo Naruto ponte a trabajar. Los clones asintieron y se dirigieron a varios en el claro donde podían practicar el jutsu. Naruto, ven aquí, dijo Hiraiya. El Naruto original se apartó de su terreno fangoso y se enfrentó a su sensei al ver la mirada seria en el rostro del hombre mayor, Naruto pensó mejor en criticar al hombre por interrumpir su entrenamiento y se acercó a Hiraiya. ¿Qué quieres Hiraiya sensei? Preguntó Naruto. Sé que has estado usando sellos de peso para entrenar tu velocidad y fuerza, dijo Hiraiya. Naruto asintió con la cabeza bueno, suéltalos. Tengo un conjunto mejor que usarás. El Sanin metió la mano en su chaqueta y sacó un juego de pesas maltratadas. ¿Qué son esos? Preguntó Naruto después de soltar y quitar estos sellos de pesas. Estos son los pesos con los que entrenó tu padre, dijo Hiraiya. Los sujetó después de los pesos normales que usan ninjas como Gaio su clon, pero estos son más pequeños y usan chakra en lugar de solo metal. También son más duraderos que los sellos de peso puro. Aquí Hiraiya sacó una de las barras de metal de su bolsa dado que el sello fue grabado en el metal, no corre el riesgo de que el sello se desgaste. También hay sellos en estos que distribuirán el peso alrededor de su cuerpo en lugar de solo en sus brazos y piernas. ¿Mi papá usó estos? Preguntó Naruto. Hiraiya asintió con la cabeza lo ayudaron a convertirse en el ninja más rápido vivo incluso sin su jutsu flying thunder god, dijo ahora son tuyos. Naruto tomó el set de Hiraiya y miró más de cerca las pesas pasó los dedos sobre los sellos grabados, sintiendo sus dedos hormiguear levemente ante el toque frío. Esa es otra cosa que me aseguraré de que aprendas en este viaje, dijo Hiraiya haciendo que Naruto volviera a mirar hacia arriba. Puedes tener todo el poder y jutsus en el mundo, pero si no puedes golpear a tu oponente, no importará. La velocidad es el ecualizador definitivo en este mundo. Si puedes ser más rápido que tu oponente, ganarás muchos más batallas por eso. La velocidad mata. Eso lo hace Naruto, y nunca lo olvides, dijo Hiraiya ahora póntelos y canaliza chakra hacia ellos y no pares hasta que yo lo diga. Naruto le dio a Hiraiya una mirada inquisitiva, pero hizo lo que se le pidió, tirando de las bandas de peso y comenzó a canalizar chakra hacia ellas inmediatamente, Naruto sintió que sus extremidades y su pecho se volvían pesados. Bien, eso es suficiente por ahora, dijo Hiraiya un momento después levántate. Naruto lentamente se puso de pie, balanceándose ligeramente por el peso. ¿Te dijo Kakashi los riesgos de usar sellos de peso? Naruto asintió lentamente bueno, solo para asegurarte de saberlo, ya que si el mal uso podría estresarse demasiado y dañarse. Así que liberarás esos pesos una hora antes de que nos detengamos por la noche y una hora por la mañana, de esa manera puedes ajustarte a tu cuerpo sin peso. Además, no aumentará el peso que lleva puesto sin discutirlo conmigo. Ayudé a su padre con este entrenamiento, así sabré cuando está listo para agregar más peso. Naruto asintió, sus extremidades temblaron ligeramente por el peso extra. ¿Cuánto tiempo le tomó a papá usar completamente este método de entrenamiento? Pregunto. ¿Minato lo usó durante años? Respondió Hiraiya. Este método se puede usar durante casi toda tu vida, siempre que puedas tomarlo y usarlo de manera responsable. Ahora vuelve a trabajar en el pantano del inframundo. Naruto resopló pero regresó a su lugar elegido entre sus clones llegó a su parche de hierba y casi cayó de rodillas. Wow, el peso ya me está alcanzando, pensó Naruto. Papá, ¿cuánto peso solías cargar? ¿Ya te estás cansando, Naruto? Hiraiya llamó. Mierda, espetó Naruto miró a sus clones que lo estaban mirando ¿qué estás mirando? Vuelve al trabajo. Los clones rápidamente volvieron al trabajo, aunque varios de ellos estaban sonriendo a su creador. Oh Naruto, ve y disipa tus clones, uno a la vez, ordenó Hiraiya. Naruto se puso de pie, se quitó el polvo de los pantalones y se volvió hacia los 10 clones que esperaban y observaban el original con una orden mental. Los clones desaparecieron uno a la vez y Naruto se estremeció cuando los recuerdos de los 10 clones asaltaron su mente. Naruto tuvo que cerrar los ojos solo para asegurarse de que no se cayera. ¿Eres bueno Naruto? Hiraiya preguntó. Naruto asintió lentamente, su cabeza todavía latía por aclimatarse a los recuerdos. Estoy bien, dijo. Bien, ahora prueba el jutsu de nuevo, ordenó Hiraiya. Naruto apretó los dientes pero mantuvo la boca cerrada. Naruto dijo a través de las dos señales con las manos, liberación de la tierra. Pantano del inframundo. Naruto golpeó sus manos contra el suelo y vio como la tierra frente a él se volvía marrón rojizo. Hiraiya sonrió mientras veía el pantano que su alumno había creado mucho mejor. Naruto, dijo ahora, ¿por qué fuiste más exitoso esta vez que antes? Naruto frunció el ceño honestamente no lo sabía, simplemente se sintió más fácil realizar el jutsu. No conozco a Hiraiya Sensei, dijo Naruto simplemente fue más fácil. Ok, mientras nos movemos, quiero que pienses por qué el jutsu fue más fácil esta vez, dijo Hiraiya y si no te das cuenta, cuando nos detenemos a pasar la noche, digamos que no te será fácil dormir esta noche. Naruto se estremeció ante la sonrisa que Hiraiya le dio le recordó a la segunda supervisora de los exámenes de Chunin, Anko, y su actitud exagerada. Toma tu equipo Naruto, tenemos terreno para compensar, dijo Hiraiya recogiendo el pergaminó Naruto, recogió su mochila y saltó detrás de Hiraiya. Wow. Naruto gritó cuando estuvo a punto de chocar contra el tronco de un árbol por segunda vez en solo 10 minutos de movimiento. Vamos Naruto, acelera. Hiraiya ladró sin siquiera mirar por encima del hombro hacia Naruto. Lo siento, es solo que todavía me estoy acostumbrando a este nuevo peso, dijo Naruto. Bueno, será mejor que lo descubras rápido porque no estoy disminuyendo la velocidad, dijo Hiraiya. Naruto gruñó al sanin sin preocuparse por su problema, déjame bajar el peso que llevo y podré seguir el ritmo, argumentó Naruto. No, dijo Hiraiya eso simplemente ignoraría los pesos de entrenamiento en primer lugar. Este método de entrenamiento es tanto mental como físico. Debes preservar y superar tus limitaciones para ser realmente fuerte. Y además, tu padre no se quejaría tan rápido. Naruto mordió otro gruñido en el sanin, pero se puso de pie y se lanzó de la rama en la que había estado arrodillado, puedo tomar cualquier cosa que le des a Hiraiya sensei. Entonces deja de quejarte y sigue moviéndote, se rió Hiraiya. Muy bien Naruto, quiero que sueltes tus pesas, ordenó Hiraiya dos horas después pronto nos detendremos por la noche, así que quiero que te acostumbres a no tener tus pesas activadas. Naruto asintió con la cabeza estaba demasiado cansado para hablar después de limpiarse el sudor de la cara, Naruto tocó la liberación rápida de las bandas de peso y las guardó en su mochila. Tómate unos minutos para relajarte, dijo Hiraiya no quiero que te hagas daño ajustándote a tu peso más ligero. Ok, dijo Naruto dejando caer su mochila al suelo y comenzó a estirarse le temblaban los brazos y las piernas después de correr y saltar por el bosque durante dos horas. ¿Cómo te sientes Naruto? Hiraiya preguntó. Bien, dijo Naruto poniéndose de pie no podía creer lo ligero que se sentía ahora, sentía que podía saltar más alto que nunca. Bien, pongámonos en marcha entonces, dijo Hiraiya quiero ir un poco más lejos esta noche antes de parar. Estamos demasiado cerca de la frontera de Kusa para mi gusto. ¿Ha habido alguna noticia sobre Kumo o Iwa desde que salimos de la aldea? Preguntó Naruto se sentía algo responsable de la situación que se estaba gestando entre Konoha, Iwa, Kumo y Oto, a pesar de que no era su culpa con Orochimaru liberando la herencia de Naruto, tanto Iwa como Kumo se sintieron amenazados por el anuncio de la supervivencia de la línea Namikaze y comenzaron a movilizarse en respuesta Minato había sido el hombre del saco de Kumo e Iwa durante la tercera guerra mundial y Shinobi, diezmando los ejércitos de ambas aldeas con su jutsu Flying Thunder God. Hola Hiraiya sensei, ¿puedes enseñarme el jutsu del dios del trueno volador? Preguntó Naruto. Hiraiya resbaló y casi cayó de cara plantada ante la pregunta de Naruto ¿en serio? Preguntó. Bueno, si, lo digo en serio, dijo Naruto ese jutsu fue el que hizo que mi padre temiera tanto, y sería una gran herramienta para tener en mi arsenal. Y estoy seguro de que Iwa y Kumo no se han olvidado de lo que hizo mi padre con ese jutsu. Antes de que puedas pensar en recrear el jutsu de tu padre, debes aprender Fuinjutsu a un nivel de dominio, dijo Hiraiya maldito mocoso, soy un maestro de Fuinjutsu y no pude hacer cabezas o colas del sello que tu padre creó. Bueno, entonces enséñame, dijo Naruto si el jutsu de papá pudiera propagar tanto miedo en la tercera guerra, entonces debería tener un efecto aún mayor cuando es su hijo destruyendo a los enemigos de Konoha. Hiraiya miró a su aprendiz, observando como dos figuras brillantes parecían aparecer a los lados de Naruto. Un hombre alto y rubio con un ahori blanco con llamas anaranjadas a lo largo del dobladillo, y una hermosa mujer pelirroja con penetrantes ojos violetas que tenían un brillo travieso en sus ojos. Cuando paramos por la noche, comenzaremos tu entrenamiento, dijo Hiraiya quiero saber que tan lejos has llegado en tu propio trabajo antes de que trabajes en algo para avanzar. Naruto asintió con una gran sonrisa bueno, vamos a movernos. Gritó. Hiraiya sacudió la cabeza ante el hiper rubio antes de saltar de nuevo a los árboles con Naruto pisándole los talones. Una hora después, Hiraiya pidió una parada cuando él y Naruto llegaron al borde del bosque. Ok Naruto, estamos caminando desde aquí, dijo Hiraiya estamos cerca de la frontera y vamos encubiertos. Ambos somos reconocibles por nuestros enemigos, por lo que debes cambiar tu apariencia. Haz que parezcas poco notable, alguien olvidable pero no seas radical. Lo simple es mejor. Ok dijo Naruto puso sus manos en un sello Rami murmuró, transformate. En una nube de el cabello rubio de Naruto se volvió marrón claro, sus ojos azules se volvieron verde claro y su piel se oscureció a un bronceado más adecuado al de alguien que vivía en la tierra del viento. Lo único que permaneció igual en el rostro de Naruto fueron las marcas de bigotes que habían estado en su lugar desde su nacimiento. No está mal, pero toma esto, dijo Hiraiya tomando un pequeño frasco de su bolsillo y tirándolo a Naruto. ¿Qué es esto? Maquillaje. ¿Maquillaje? ¿Como el maquillaje de las mujeres? Si, dijo Hiraiya los métodos más simples suelen ser los mejores. Y de esta manera alguien no puede liberar su jutsu. Cuando lleguemos a la aldea que está un poco más adelante, irá a la vieja escuela. ¿Vieja escuela? Tinte para el cabello y contactos, respondió Hiraiya como el principal maestro de espías de Konoha, aprendes estas cosas. Y tú también. Naruto asintió y abrió el frasco. Cúbrete los bigotes, son un obsequio de quien eres realmente, ordenó Hiraiya. Naruto metió los dedos en el frasco, sacó un poco del maquillaje y se cubrió las mejillas como es que... Pregunto. Bien, dijo Hiraiya ahora que las cosas no se eliminarán con solo agua, necesita un tipo específico de removedor, por lo que incluso si te golpea un jutsu de agua en la cara, no se desprenderá. Wow, dijo Naruto. Ahora sigue moviéndote. La pareja llegó a un pequeño pueblo que se extiende a ambos lados de la frontera entre la tierra del fuego y la tierra de la hierba. Justo cuando comenzó a oscurecer encontraron una pequeña posada en las afueras del pueblo donde obtuvieron una habitación. Oh Naruto, si incluso quieres pensar en aprender el dios del trueno volador, necesitarás ser aún mejor en Fuinjutsu que yo y ese libro es la mejor manera para que comiences, dijo Hiraiya lanzando un pequeño golpe de clima. Libro a Naruto. Una guía para principiantes sobre el sellado era el título, pero el nombre del autor se había desgastado por el tiempo y el uso, lo que hacía imposible su lectura. Eso fue mío alguna vez, dijo Hiraiya y se lo di a tu padre cuando se interesó por primera vez en sellar. Naruto abrió el libro y vio que estaba lleno de garabatos y garabatos de varias personas diferentes a juzgar por los diferentes estilos de escritura a mano mi papá leyó esto. Preguntó Naruto. Si, dijo Hiraiya las notas allí son de mi, tu papá y tu mamá. Mi mamá y mi papá leyeron esto. Kid, tu clan, los Uzumaki, fueron considerados los mejores maestros de Fuinjutsu que este mundo haya visto, dijo Hiraiya. Tu madre dijo que fue uno de los miembros de su clan el que escribió ese libro. Ella y tu padre agregaron algunos consejos y, a medida que crecían, algo sobre asegurarse de que las generaciones futuras entiendan las maravillas del Fuinjutsu. Los ojos de Naruto se agrandaron mientras miraba más de cerca las notas escritas a mano en el libro con cautela, pasó la mano por las páginas gastadas tratando de sentir las manos de sus padres mientras escribían entre líneas. Hiraiya tenía una pequeña y triste sonrisa mientras veía a Naruto leer el viejo libro. Minato, Kusina, cómo desearía que ambos pudieran estar aquí en mi lugar. Pensó Hiraiya. Minato, ¿estarías extremadamente decepcionado con el pueblo y los aldeanos? Bueno, los que quedaron vivos después de que Kusina terminara con ellos les prometo a ambos recuerdos que cuando Naruto regrese a la aldea será tan fuerte que nadie podrá tocarlo. Naruto, cuando aprendas Fuinjutsu no usarás tus Shadow Clones ni los usarás para aprender nada más al mismo tiempo, dijo Hiraiya. ¿Por qué no? Preguntó Naruto. Naruto. Fuinjutsu es un arte muy serio, un error al crear un sello podría significar un desastre, dijo Hiraiya. Usted no puede permitirse el lujo de ser distraído por un clon de disipar. Y yo quiero que estudies correctamente con Fuinjutsu. Si se va a utilizar clones de sombra, estudiando demasiadas cosas a la vez podría empantanar. Con Fuinjutsu, hay que entienda el paso 1 antes de pasar al paso 2. Bien, dijo Naruto. Quiero tu palabra Naruto, ordenó Hiraiya un error, un mal golpe mientras escribes un sello puede matarte, y no quiero que tus padres salgan del estómago de Shimigami y me maten porque te mataste a ti mismo por un error trabajando en un sello. Está bien, Hiraiya Sensei, tienes mi palabra, prometió Naruto mirando directamente a los ojos de su Sensei. Bien, ahora voy a reunir inteligencia, volveré más tarde, dijo Hiraiya antes de desaparecer en un remolino de hojas. Naruto puso los ojos en blanco ante las payasadas de su Sensei y con práctica, Naruto sacó un simple sello de seguridad que lo alertaría si alguien intentaba entrar en la habitación después de colocar el sello en la puerta y las ventanas, Naruto se sentó en la cama y abrió el libro Fuinjutsu. Eh, Hiraiya se rió entre dientes mientras pasaba el sello de seguridad que su ahijado había colocado no fueron tan malos, pero para un ninja de mi nivel, es demasiado simple y fácil de evitar, pensó Hiraiya mientras reemplazaba los sellos de Naruto por otros de su propio diseño. Una mejor manera sería atar un sello complementario al sello de seguridad de esa forma, podría ponerse el segundo sello sobre sí mismo, lo que alertaría al usuario de cualquier cosa que le ocurriera al otro sello. Has vuelto Hiraiya Sensei, dijo una voz somnolienta desde la cama. Y estás despierto, respondió Hiraiya. Cuando creces como yo, aprendes rápidamente a tener un sueño ligero, dijo Naruto. Hiraiya estaba contento por la oscuridad de la habitación, ya que normalmente su cara jovial se fruncía en ceño. Su sello de seguridad fue un movimiento inteligente, pero aún demasiado básico para mí, dijo Hiraiya. Un sello de ese nivel no detendrá a las personas que vendrán después de ti. Eso será lo primero que te enseñaré sobre Fuinjutsu, un sello de seguridad más seguro. Naruto asintió mientras se recostaba en la cama. Buenas noches Naruto, dijo Hiraiya, pero solo los ronquidos leves de su compañero le respondieron. Despierta mocoso. Ah. Gritó Naruto, agarrando un kunai de debajo de su almohada y se sentó en la cama. ¿Quién está ahí? Relájate Naruto, soy solo yo, dijo Hiraiya. Oh cierto, lo siento, dijo Naruto hábito, supongo. Está bien Naruto, dijo Hiraiya. ¿Siempre duermes con un kunai debajo de tu almohada? Naruto asintió con la cabeza. Hay que tener un arma cerca, nunca se sabe quién nos visitará mientras dormimos, explicó. Un poco paranoico, ¿verdad? No es paranoia si alguien te persigue. Touche. Pero suficiente de esta deprimente charla, es hora de mudarse, dijo Hiraiya. Toma tu equipo y vámonos. Tomaremos el desayuno cuando salgamos de la ciudad. Naruto asintió, se levantó de la cama y fue al baño, dejando a Hiraiya solo con sus pensamientos. Naruto, ¿qué te pasó que tienes que dormir con un kunai debajo de la almohada? Él pensó. Maldita sea sensei, dijiste que estaría protegido y podría crecer lo más normalmente posible. El sanin fue sacado de sus pensamientos cuando el agua dejó de correr y un momento después Naruto salió del baño, pasándose una toalla por el cabello todavía húmedo. ¿Qué? Preguntó Naruto al notar que Hiraiya lo miraba fijamente. Lo siento, solo estoy reuniendo mis pensamientos, dijo ahora, tu disfraz. Atrapa. Hiraiya arrojó a Naruto un pequeño saco, que atrapó. Dentro del saco había varios frascos. Te vas a teñir el cabello, cubrirte los bigotes y poner algunos contactos, instruyó Hiraiya y tendrás que perder la diadema. ¿Qué? ¿Por qué? Te marca como un ninja de Konoha, y debemos mantener un perfil bajo ya que estamos cerca de la frontera, dijo Hiraiya. Fíjate que no uso una diadema Konoha, agregó señalando la diadema con el kanji para el aceite grabado, debido a que con poca frecuencia estoy en el pueblo y generalmente estoy encubierto, no puedo usar una diadema ni nada con el símbolo de Konoha, eso delataría mi lealtad muy rápidamente. Supongo, dijo Naruto suavemente levantó la mano y se desató la diadema. Naruto miró su reflejo en la placa de acero endurecida, rara vez se había quitado la vieja diadema de Hiruka desde que la había recibido hace seis meses. Vamos Naruto, tenemos que movernos, dijo Hiraiya. Con un profundo suspiro, Naruto dobló la tela de la cinta para la cabeza alrededor de la placa de metal y la metió en su mochila. Sé cómo te sientes Naruto, dijo Hiraiya cuando comencé mi viaje, nunca quise quitarme la diadema, me hizo sentir que estaba traicionando a la aldea. Pero me di cuenta de que aunque la diadema era una señal de mi lealtad a Konoha, no era la única. Fui leal a la aldea por mis acciones, no por lo que llevaba. Naruto miró a su sensei y sintió una oleada de alivio y comprensión sobre él después de teñirse el cabello y cubrirse las marcas de bigotes, Naruto siguió a Hiraiya desde su habitación y regresó al bosque. La pareja viajó durante varias horas a través de los espesos bosques a lo largo de la frontera de la tierra del fuego y la tierra de la hierba. Naruto se quedó atrás rápidamente mientras sus nuevas pesas lo pesaban. Acelera, Naruto, Hiraiya llamó por encima del hombro. No puedes estar cansado todavía, solo hemos estado yendo por un par de horas. Voy tan rápido como puedo, gritó Naruto. Bueno, vas a tener que ir más rápido, dijo Hiraiya a este ritmo, no llegaremos a nuestro destino hasta el anochecer y eso significa que no hay tiempo de entrenamiento para ti. Así que si quieres poder entrenar hoy, será mejor que lo recojas. Naruto sintió un gruñido revolverse profundamente en su garganta, pero forzó a su mente a superar el dolor que venía de sus piernas, pecho y brazos ardientes con cada salto, Naruto sentía sus músculos aullar, el sudor le caía por la cara y el cuello, pero disfrutaba del dolor sabía que se estaba volviendo más fuerte y que el dolor era solo temporal y Naruto había luchado contra el dolor toda su vida, ya sea físico o emocional, y no dejaría que este dolor lo detuviera se volvería más fuerte, tan fuerte que nadie siquiera consideraría la idea de amenazarlo a él o a su pueblo. Un brillo de determinación se apoderó de los ojos de Naruto cuando saltó detrás de Hiraiya. Bien hecho Naruto. La cara sudorosa y sucia de Naruto Uzumaki brillaba debajo de la película de lodo y suciedad que llevaba lo había hecho. Finalmente había dominado la técnica del pantano del inframundo que Hiraiya había empujado por la garganta le tomó solo un mes hacerlo, pero ahora Naruto podía crear un pantano lo suficientemente grande como para hundir una casa. Hiraiya le dijo a Naruto que con el tiempo, a medida que Naruto se familiarizara con la técnica, podría usarla para hundir incluso una invocación, como Hiraiya había intentado hacer durante la misión para encontrar a Tsunade. Ahora que has aprendido la técnica lo suficiente como para usarla en una pelea, podemos seguir adelante, dijo Hiraiya. ¿A qué? Preguntó Naruto. Voy a enseñarte uno de mis jutsus personales, la técnica de escape transparente, dijo Hiraiya por lo que me dijeron que eras un experto en sigilo y sabotaje cuando eras más joven. Bueno, este jutsu te hace invisible para todos excepto un dojutsu como el Byakugan. Pero solo porque seas invisible no significa que no puedas ser encontrado. Todavía puede ser escuchado o olido. No tiene que preocuparse por ningún signo de mano para el jutsu, pero podría ayudarlo a usar el signo de pájaro al principio para ayudar a canalizar su chakra hasta que haya progresado lo suficiente como para no lo necesito. Naruto asintió, ansioso por aprender otro jutsu. Sin embargo, tu emoción tendrá que esperar, dijo Hiraiya. Necesitamos movernos nuevamente. Hay un pueblo a unos 15 kilómetros de aquí, en la base de la montaña. Nos quedaremos allí por la noche. Naruto asintió de nuevo y comenzó a recoger su equipo mientras Hiraiya estaba atento. Hiraiya sonrió mientras veía trabajar a su ahijado. Naruto había recorrido un largo camino desde que habían salido de la aldea. Hace poco más de dos semanas había dominado la técnica del pantano del inframundo en menos de un mes. Algo que con la falta de afinidad de chakra de la tierra por parte de Naruto era extremadamente impresionante, aunque con el método de entrenamiento de Naruto, se podía dar una excusa de que Naruto estaba haciendo trampa. Curso en este estilo de vida, si no estás haciendo trampa, te encontrarás en una tumba temprana. Pensó Hiraiya. Y Naruto necesitará todas las ventajas que pueda obtener una vez que domine ese escape de transparencia técnica. Podemos comenzar a trabajar en su taijutsu. Tiene grandes reflejos y es fuerte para su edad y tamaño. Si puedo ayudarlo a comenzar con los conceptos básicos de Toad Estile, podría ayudarlo en el futuro. Listo para ir Sensei, dijo Naruto sacando a Hiraiya de sus pensamientos. En ese momento, salgamos, sonrió Hiraiya tus pesas activadas. Sí, dijo Naruto los pesos finalmente comenzaron a sentirse más ligeros y menos exigentes en la semana desde que se activaron por primera vez. Bien, vámonos. El estudiante saltó tras el maestro hacia el bosque hacia una sola montaña que dominaba el horizonte. La pareja se había infiltrado en la tierra de la hierba hace una semana y habían estado viajando en dirección noroeste, bordeando los signos de la civilización. Se habían mantenido en los bosques y fuera de los caminos principales para evitar ser detectados y tuvieron la suerte de evitar la mayoría de las patrullas, pero hubo una instancia en la que no pudieron evadir a las patrullas Kusa. Escena retrospectiva. Detener. Una voz severa y femenina gritó desde las copas de los árboles. Naruto se congeló cuando sintió que cuatro firmas de chakra aparecían frente a él y Hiraiya miró a su sensei que parecía no sorprenderse pero un poco tenso. Cuatro figuras cayeron de los árboles, rodeando a Naruto y Hiraiya en una formación de diamantes. Naruto parpadeó ante la aparición de cuatro shinobi. La líder obviamente era la mujer que había llamado, tenía el pelo negro brillante en un peinado corto que le recordaba a Naruto a su antigua compañera de clase y nada parecía que un equipo de genin lo había atrapado a él y a Hiraiya, ya que los otros tres ninja tienen la edad de Naruto o dentro de un par de años las dos chicas eran opuestas espejo entre sí. Uno tenía el pelo rubio, muy parecido a Ino pero era corto como su sensei y la otra chica tenía el pelo castaño oscuro que le llegaba a la cintura y unos penetrantes ojos verdes que le recordaban a Naruto a otro antiguo compañero de clase y compañero de equipo. ¿Quién eres y qué negocio tienes en esta tierra? La mujer preguntó. Solo somos vagabundos, de paso, respondió Hiraiya con facilidad soy Yusuke y este es mi aprendiz Tobi. Nos abrimos paso a través de esta maravillosa tierra para llegar a la base de la montaña. ¿Para qué? Para escalarlo, por supuesto, se rió Hiraiya Tobi le prometió tontamente a su amor que subiría a la cumbre para demostrarle su valía. Y, por supuesto, tuve que ir para asegurarme de que completara su misión de amor. Naruto trató de seguir con la historia asintiendo rápidamente si, Sakura-chan dijo que saldría conmigo si subía la montaña y volviera a la aldea, pero si no lo hacía, ella nunca saldría conmigo. Actuar fue fácil para Naruto gracias a ocultar su ira y odio de las aldeas y esconderlo detrás de una máscara de felicidad y buen humor. Los tres jóvenes Shinobi parecían convencidos del acto de Naruto y Hiraiya, pero la mujer no se convenció tan fácilmente. Si realmente estás subiendo la montaña, ¿por qué no estás tomando los caminos principales? Ella preguntó ¿por qué atraviesas este bosque cuando sería mucho más fácil de lo que parece? Porque si fuera fácil, entonces no valdría la pena, dijo Naruto y Sakura-chan lo vale. Muy bien, puedes pasar, dijo el Shinobi mayor pero te estaremos vigilando, y si te desvías de este camino serás arrestado, detenido e interrogado. ¿Entendido? Por supuesto Shinobi-san, dijo Hiraiya con una reverencia. La mujer miró a Hiraiya antes de señalar a su equipo y el ninja desapareció. Sigamos moviéndonos, Toby, dijo Hiraiya no quieres decepcionar a tu preciosa flor Sakura-chan, ¿verdad? Nunca. Gritó Naruto. Hiraiya se rió a carcajadas ante la exuberancia de Naruto y la pareja se dirigió nuevamente hacia la montaña. Más tarde ese día, la pareja llegó a una pequeña posada en la carretera justo antes del anochecer y encontraron una habitación disponible para ellos. ¿Todavía nos siguen? Preguntó Naruto después de que Hiraiya había sellado la habitación con una barrera. No, pero no asumiremos que continuará, le respondió Hiraiya era solo un escuadrón de patrulla Kusa, pero ahora ya se habrán reportado a su pueblo. ¿Cómo pudieron acercarse sigilosamente a nosotros así? Los Shinobi de Kusa son mundialmente conocidos por su sigilo y ataques de golpe y huida, dijo Hiraiya la gente teme la hierba larga sabiamente. ¿De qué estás hablando? Preguntó Naruto. Durante la tercera guerra, Kusa luchó contra nosotros y utilizaron el medio ambiente con gran efecto, explicó Hiraiya una unidad se llamaba Raptors, aniquilaron a casi toda una división en sus ataques y golpes en solo unas pocas semanas. Su trabajo en equipo fue legendario, incluso para los estándares de Konoha. Wow, susurró Naruto eso es realmente impresionante. Lo fue, si, admitió Hiraiya eso es hasta que una unidad de los dragones de llamas de Uchiha los atrapó y los arrasó. Quemaron sobre una milla cuadrada de pastizales cuando atraparon a los Raptors solo para asegurarse de que estaban muertos. ¿Realmente voy a ser la causa de una guerra? Preguntó Naruto. Hiraiya miró a su ahijado, se dio cuenta de que este pensamiento había estado pesando sobre Naruto desde que habían abandonado la aldea. Siéntate Naruto, ordenó Hiraiya. Naruto se sentó en la cama y esperó a que Hiraiya reuniera sus pensamientos. No te mentiré Naruto, dijo Hiraiya en términos más simples, si, serás el causante de la guerra. Pero no eres la única causa de ello. Kumo e Iwa han estado buscando razones para seguirnos durante años, eres el chivo expiatorio que están usando. Esto ha sido elaborando cerveza durante años, incluso antes de que nacieras. Pero aún así, voy a ser la razón por la que mi pueblo y mis amigos están en peligro, dijo Naruto, mirándose las manos no sé si puedo manejar eso. ¿Qué pasa si matan a uno de mis amigos, sería mi culpa? No, Naruto, no lo haría, dijo Hiraiya severamente la culpa recaería en Kumo, Iwa y Oto, y especialmente en Orochimaru. Él es el que se está beneficiando de esto. Quiere destruir la aldea por algún tipo de rencor debido a no ser elegido como Okage. Nunca consiguió por el hecho de que Sensei eligió a tu padre por encima de él. Toda la culpa de esto recae en los pies de Orochimaru, no en los tuyos. Sin embargo, es difícil, dijo Naruto. Tengo este regado que todos esperarán que yo también viva y no quiero decepcionar a todos. Naruto, la única forma en que puedes decepcionar a la gente es si no haces tu mejor esfuerzo, dijo Hiraiya. No puedes hacer nada más que eso. Y no te agobies tratando de estar a la altura de los nombres de tus padres, crea tu propio nombre. Tu madre y tu padre no querían que te agobiaran por sus legados. Quería que crearas la tuya propia. Pero suficiente barriga, ponte a trabajar en tu caligrafía, has mejorado pero aún no lo suficiente. Naruto resopló pero sacó su libro de Fuinjutsu y un diario que Hiraiya le había hecho comprar para guardar sus notas. Tomó un pincel y comenzó a garabatear. Oh Naruto, ahora que has aprendido la técnica de escape de transparencia, es hora de poner a prueba tu Taijutsu, dijo Hiraiya. Ahora tu padre usaba un estilo y tu madre tenía otro, y yo uso uno totalmente diferente. ¿Qué estilos usaron mis padres? Preguntó Naruto. Bueno, el estilo de tu padre realmente no tenía nombre, dijo Hiraiya, rascándose la barbilla pero se centró en ser más rápido de lo que su oponente podía reaccionar. Por supuesto, una vez que desarrolló el Jutsu Rasengan y el dios del trueno volador, no necesitaba usar Taijutsu tanto. Tu madre usó un estilo que aprendió de su pueblo natal de Utsu Shogakure, creo que se llamaba Whirlpool Fisto algo así. Estaba destinado a abrumar a su oponente con poderosos golpes que derrumbarían cualquier defensa. Ella incorporó sus cuchillas gemelas al estilo con un efecto devastador. ¿Y usted? Mi estilo de Taijutsu es un secreto bien guardado de los sapos, dijo Hiraiya para utilizarlo por completo, uno debe convertirse en un sabio. Dependiendo de cómo progrese debajo de mí, podría comenzar a enseñarle. Pero primero comenzaremos con el estilo de su madre o de su padre, ¿qué piensa? Como ya estoy usando pesas para aumentar mi velocidad y fuerza, podría comenzar con el estilo de mi padre. De todos modos, no soy un gran usuario de espadas, respondió Naruto. Buena elección, dijo Hiraiya metió la mano en su chaqueta y sacó un pergamino. Tu papá era un meticuloso no tomador y eso incluía sus estilos de lucha. Así que aquí tienes. Naruto tomó el pergamino y lo abrió. Wow, sensei tenía razón, papá era un tomador de notas importante aquí hay diagramas, imágenes y todo tipo de cosas, pensó Naruto mientras leía el pergamino. El estilo se centró en deshabilitar al oponente lo más rápido posible. Al apuntar a las articulaciones y los puntos de presión en todo el cuerpo uno podría desarrollar sus músculos o grasa para proteger sus órganos vitales, pero no podría proteger sus articulaciones. Una muñeca, rodilla o codo rotos incapacitarían a alguien tan fácilmente como una laceración profunda. Ahora tus shadow clones se pueden usar para aprender un estilo de taijutsu, dijo Hiraiya si bien no puede fortalecerse físicamente con este método, la memoria muscular puede transferirse. Sus clones pueden realizar los katas hasta que sean perfectos, y cuando los clones disipan los recuerdos de los katas vendrán. Así que en la mañana usted comenzará con esa práctica. Naruto asintió con la cabeza. Bien, ahora duerme un poco, mañana aumentaremos tu peso, dijo Hiraiya con una sonrisa que hizo que Naruto temblara de miedo. Fin de flashback. Naruto y Hiraiya tardaron casi una semana en llegar a la cima de la montaña que dominaba el paisaje de la tierra de la hierba era el pico más alto del continente fuera de la tierra del rayo, y uno que durante los meses de invierno se consideraba intransitable. Lo has hecho bien Naruto, aprendiendo un estilo de taijutsu completamente nuevo, comentó Hiraiya solo cuatro días y has llegado mucho más lejos de lo que hubiera pensado que lo harías. Quizás todavía hay esperanza para ti. Sigue hablando, gran pervertido, gruñó Naruto agachándose bajo un fuerte golpe del clon de las sombras de Hiraiya. Todos los días desde que Naruto había comenzado a aprender el estilo de lucha de su padre, Hiraiya había hecho que Naruto luchara contra un clon de las sombras de sí mismo. Hiraiya tenía mucha experiencia luchando contra Minato mientras lo entrenaba, por lo que era el compañero de entrenamiento perfecto para Naruto. Pero Hiraiya todavía estaba por delante de Naruto en velocidad y fuerza, además de conocer el estilo de lucha que Naruto estaba tratando de dominar y así, aunque Naruto había recorrido un largo camino, siempre perdería aunque con cada día que pasara, Naruto duraría más y más. Eso es suficiente por hoy, dijo el Hiraiya original cuando su Shadow Clone desapareció en una nube de humo. Repasemos los Jutsus que ya conoces. Conozco el Jutsus Shadow Clone y Multi Shadow Clone, el Rasengan, el Shunshin, Win Release, Greabre Atrou, Shuriken Ikuna y Multiplication Jutsu, Butter Release, Butter Bullet, El Eden Mist Jutsu, Win Release, Win Scar Jutsu, De invocando Jutsu, lanzamiento de la tierra. Pantano del inframundo y el Jutsu de escape de transparencia, y eso es todo, respondió Naruto. Correcto, esa es una buena combinación hasta ahora, pero creo que tenemos que empezar con más Jutsus defensivos, dijo Hiraiya. Todos tus Jutsus son ofensivos, excepto el pantano del inframundo. Dado que tienes una afinidad tan débil con la tierra, probablemente será lo mejor que aprendas un Jutsu defensivo a base de agua. Como el Jutsu barrera de agua, si, eso sería ser un buen comienzo. Naruto asintió de acuerdo, pensando en privado en revisar la lista de Jutsus de su abuelo para ver si ese estaba incluido, estaba bastante seguro de que lo estaba. Desafortunadamente, soy terrible con el agua Jutsus, así que tendrás que aprender por tu cuenta, dijo Hiraiya. Soy bueno en la tierra y el fuego Jutsus, eso es todo lo que me temo. Entonces, ¿por qué no me enseñas un Jutsu defensivo de la tierra? Sugirió Naruto. ¿Con cuánto tiempo te llevó a aprender el último Jutsu de la tierra? No lo creo, dijo Hiraiya. Además tenemos que movernos, nos hemos desviado demasiado cerca de Kusagakure. Demasiado cerca para mi gusto. ¿Cómo sabes que estamos cerca del pueblo? Preguntó Naruto, recogiendo su equipo. Conozco las ubicaciones de todos los pueblos principales y la mayoría de los pueblos menores, se jactó Hiraiya. Soy el maestro de espías de la red de espías más expansiva del mundo. Si su red es tan buena, ¿por qué no sabían de antemano sobre la invasión? Preguntó Naruto. Hiraiya se congeló en medio de su jactancia lentamente, se giró y cubrió a Naruto con una mirada que hizo que el rubio se congelara Naruto. Sintió que una pequeña gota de sudor le caía por la nuca mientras luchaba por mantenerse quieto tan repentinamente como la sensación de ser visto por un depredador, desapareció cuando Hiraiya suspiró y los hombros del hombre mayor se desplomaron. No pasa un día sin que me haga la misma pregunta, Naruto, respondió Hiraiya honestamente, no tengo idea de cómo Orochimaru logró engañar a mi red y poner a sus fuerzas en el lugar para la invasión sin que yo lo descubriera. Siempre hay alguien más listo que tú Naruto, siempre recuerda eso. Naruto asintió, podía ver fácilmente la pepita de consejo en las palabras de Hiraiya. Fue así mucho con Hiraiya, pequeños consejos en las palabras del hombre, pero uno tenía que escucharlos y reconocerlos. Hiraiya era una maestra que no iba a mimar a su alumno, solo entregaba las llaves de la fuerza. Iba a hacer que Naruto ganara todo lo que lograba y Naruto estaba empezando a respetar al hombre por eso si bien Naruto todavía tenía sus problemas con Hiraiya, debido a la teoría del hombre de que Naruto solo se volvería fuerte usando el chakra del Kyuubi, respetaba la fuerza y el conocimiento de Sanin de todas las cosas Ninja 1 no sobrevivió a un encuentro con Anzote Salamander sin fuerza, habilidad y mucha suerte. Lo siento, se disculpó Naruto no quise decir nada con eso. No, está bien Naruto, se rió Hiraiya, aunque Naruto escuchó una falsa cualidad en la risa esa es otra cosa que tendré que enseñarte en este viaje, cómo administrar una red de espías. ¿Por qué necesitaría saber cómo hacer eso? Preguntó Naruto. Eres mi aprendiz, dijo Hiraiya y no siempre estaré cerca y necesito asegurarme de que mi red permanezca intacta en caso de mi muerte. Pero no quiero administrar una red de espías, quiero convertirme en Okage, argumentó Naruto. Naruto, esto será esencial para ti si quieres convertirte en Okage, dijo Hiraiya. ¿Realmente crees que Sensei habría sido Okage tanto tiempo como él sin saber tanto como pudo? La información y la inteligencia son tan importantes como la cantidad de Jutsus que conoces. Tienes que saber cuándo atacar y cuándo ceder, cuándo tener una mano firme o gentil. Naruto frunció el ceño pero mantuvo la boca cerrada. El diario de su abuelo había mencionado la necesidad de una extensa red de inteligencia para proteger a la aldea de las amenazas dentro y fuera de la aldea. De hecho, la creación del cuerpo Ambu había sido para este mismo propósito, además de crear una sección de élite del cuerpo ninja que asumiría las misiones que muchos atacarían, todo para el mejoramiento de la aldea. Y Naruto era considerado parte de ese grupo selecto, al menos de manera probatoria envió escalofríos arriba y abajo de la columna de Naruto ante ese pensamiento. Se sorprendió cuando Tsunade y el comandante Ambu, Tiger, le dijeron que se uniría a la organización de élite la última vez que alguien de su edad fue nombrado para Ambu. Fue un genio ninja llamado Itachi Uchiha, por lo que Naruto estaba un poco preocupado por cómo manejaría la tensión, tanto física como mental, de ser el protector silencioso y sombrío de la aldea pero no iba a retroceder, había prometido a su abuelo, ambos, que se convertiría en el protector y el pilar de la fortaleza de la aldea, y Naruto Uzumaki no volvió a cumplir su palabra. Hiraiya sensei, ¿crees que la idioka que tuvo la idea correcta de ponerme en Ambu? Quiero decir, la última vez que alguien de mi edad fue Ambu, masacró a todo su clan. Hiraiya suspiró y se volvió para mirar a su alumno no estaba de acuerdo con la decisión de Tsunade, admitió Naruto, eres demasiado joven para Ambu en mi opinión, ahora eso no es un golpe para tus habilidades. Probablemente tienes el mayor potencial de cualquiera que haya visto desde tu padre, pero ponerte en Ambu está yendo demasiado lejos. Y nunca estuve de acuerdo con que sensei permitiera que Itachi fuera colocado en Ambu a su edad, ni me gustó que tu padre permitiera que Kakashi fuera miembro cuando era adolescente. Las cosas que ves como Ambu son cosas que solo los adultos y los adultos completamente adaptados deberían ver. Te enfrentarás a decisiones que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte, lo correcto y lo incorrecto, y la aldea. ¿Qué quieres decir sensei? Preguntó Naruto. El mundo no es blanco y negro, bueno y malo, respondió Hiraiya sabes esto mejor que la mayoría de Naruto, pero es algo totalmente diferente escuchar algo como de lo que se trata Ambu. Te verás obligado a tomar decisiones que te mantendrán despierto por la noche, hacerte cuestionarte a ti mismo y si el pueblo realmente es el paraíso y modelo de bien que mucha gente cree que es. Naruto miró a su sensei con ojos confundidos hablando por experiencia. Preguntó. Hiraiya sintió, aunque a Naruto le pareció que Hiraiya ni siquiera sabía que había asentido. Vamos Naruto, tenemos que recuperar el terreno, ordenó el sanin antes de saltar sin decir una palabra más. Naruto se revolvió tras Hiraiya con la cabeza girando con preguntas. Muy bien Naruto, suelta tus pesas y veamos que tan lejos has llegado. Aprendiendo el estilo de tu padre, ordenó Hiraiya. Naruto gimió pero siguió las órdenes. Hiraiya había decidido ordenarle a Naruto que dejara todo en cualquier momento y discutiera con los sanins. Si bien a Naruto ciertamente no le gustaban las contusiones y los golpes que recibió de Hiraiya, Naruto sabía que estaba progresando rápidamente en aprender a luchar y fortaleciéndose más y más rápido. Nunca detengas a Naruto, siempre sigue moviéndote incluso si te golpean, ordenó Hiraiya mientras su clon de sombra golpeaba a Naruto en la cara, enviando al adolescente a patinar por el suelo si dejas de moverte, mueres. Naruto se puso de pie, manteniendo los ojos fijos en el clon de Hiraiya y reunió la mayor cantidad de chakra que pudo en un instante clon de múltiples sombras. Gritó Naruto una gran nube de humo, oscureció a Naruto de la vista de Hiraiya cuando se despejó, aproximadamente 20 clones de las sombras de Naruto rodearon a Hiraiya. El clon del sanin, arqueó una ceja ante la aparición de los clones. Naruto, solo hacer 20 clones de ti mismo no va a cambiar nada, se burló Hiraiya 20 veces 0 sigue siendo 0. No he terminado aún. Gritó Naruto cuando él y sus clones comenzaron a brillar, como si se estuvieran desvaneciendo. Los ojos de Hiraiya se estrecharon cuando sintió que el chakra de Naruto comenzó a fluctuar, arriba y abajo como un trozo de madera flotando en el mar abierto. La cabeza de Hiraiya se giró hacia un lado cuando un puño llegó silbando girando, Hiraiya bloqueó una patada giratoria de otro Naruto que había apuntado a su cuello antes de que Hiraiya pudiera asestar un golpe, Naruto había desaparecido. Hiraiya saltó sobre otro Naruto que estaba tratando de noquearle las piernas. Ga. Hiraiya jadeó cuando una rodilla lo golpeó en la espalda, enviando el juego al suelo. Hiraiya usó el impulso de la patada para rodar hacia adelante hasta que se puso de pie agachándose bajo la mano de un cuchillo. Hiraiya agarró la muñeca de Naruto y lo lanzó al aire bloqueó un puñetazo de otro Naruto y aterrizó una mano de cuchillo en la parte posterior del cuello del niño. La boca de Naruto se abrió en un grito silencioso antes de que el clon estallara en una nube de humo. Así que has aprendido a utilizar el Shunshin junto con tus Shadow clones y combinar las dos técnicas en un estilo de lucha, ¿no está mal? Él comentó pero aún no eres lo suficientemente hábil como para desafiarme, muchacho. Sin embargo, dijeron los clones restantes de Naruto al unísono. Los clones surgieron hacia adelante como uno, provenientes de todos los ángulos. El clon de Hiraiya sonrió mientras esperaba que Naruto lo alcanzara y no tuvo que esperar mucho. La velocidad de Naruto había aumentado muy rápidamente en el mes desde que abandonó el pueblo sin sus pesos. Naruto probablemente era tan rápido como Rogle cuando le usaba las dos primeras puertas, y Naruto todavía se estaba acelerando cada día. Naruto jadeó mientras se detenía a unos 15 metros del clon de Hiraiya. Su uso del Shunshin en tan rápida sucesión estaba agotando sus reservas de chakra y no le hizo ningún favor a sus músculos en recuperación. Su cuerpo no estaba acostumbrado a movimientos tan rápidos, y mientras bombeaba su chakra a través de su cuerpo mantenía gran parte del borde. Si usaba este tipo de ataque durante demasiado tiempo, lo sentiría más adelante. Hiraiya notó que Naruto hizo una mueca mientras se preparaba para otro ataque. Se dio cuenta de que Naruto estaba dolido, e instantáneamente supo por qué Minato pasó por lo mismo cuando estaba desarrollando el dios del trueno volador hace tantos años, pensó. Sus músculos deben estar gritándole, pero conociendo a Naruto, nunca admitirá que necesita reducir la velocidad. Naruto, eso es suficiente, dijo Hiraiya, diciéndole mentalmente a su clon que se disipe. Pero puedo seguir. Naruto discutió. Estoy seguro de que puedes, pero también sé que usar esa técnica te está haciendo daño, señaló Hiraiya. Naruto frunció el ceño ante lo que percibió como un pensamiento de debilidad por parte de Hiraiya. No te estoy llamando débil Naruto, pero debes tomarlo con calma. Si intentas retrasar las cosas, te lastimarás y te recuperarás en lugar de fortalecerte. Recuerda por qué estamos en este viaje. Para hacerse más fuerte, respondió Naruto. Sí, pero estas cosas llevan tiempo, dijo Hiraiya. No hay formas rápidas de fortalecerse, estas cosas llevan tiempo. Yo sé eso. Naruto espetó antes de hacer una mueca cuando sus músculos palpitaron de dolor. Siéntate, muchacho tonto, suspiró Hiraiya ese jutsu, aunque inventivo, es demasiado avanzado para tu cuerpo. Tu padre pasó por lo mismo mientras estaba aprendiendo a dominar al dios del trueno volador, tu cuerpo no está lo suficientemente desarrollado para resistir ese tipo de movimiento rápido sin sufriendo algún tipo de daño. Ahora siéntate y déjate recuperar. Naruto se quejó pero hizo lo que se le ordenó. Él gimió al sentir el cálido chakra del kiwi inundar su cuerpo y comenzar a sanar los músculos y ligamentos deshilachados de su aspecto. ¿Cuánto tiempo le tomó a mi papá a aprender el dios del trueno volador? Pregunto. No estoy exactamente seguro, admitió Hiraiya. No fue sino hasta que comenzó a salir con tu madre que realmente comenzó a avanzar, pero en general, diría que a Minato le tomó un poco más de cuatro años desarrollar y dominar el jutsu. ¿Cuatro años eh? Dijo Naruto. Probablemente hubiera sido menos, pero también se le ocurrió el rasengan y tuvo que lidiar con el comienzo de la guerra, dijo Hiraiya. ¿Señor Hiraiya? Preguntó una voz femenina chirriante. Naruto y Hiraiya se pusieron de pie de un salto, con cuna y atraído pero no se vio al orador. Aquí abajo, dijo la voz Naruto y Hiraiya miraron hacia abajo y vieron una pequeña babosa blanca con una franja verde azulada en la espalda. Katsuyu. Hiraiya dijo sorprendida ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo un mensaje de la Iri Tsunade, respondió Katsuyu cuando apareció un pequeño pergamino en la espalda de la babosa. Hiraiya se agachó y sacó el pergamino de la parte posterior de la babosa. Gracias Katsuyu, dijo Hiraiya mientras se mordía el pulgar y dejaba que un poco de su sangre goteara sobre el sello. El sello brillaba azul antes de que se abriera el pergamino. Hiraiya leyó rápidamente el pergamino y luego lo que no puedes decirle a Tsunade que Naruto tomará la misión. Por supuesto Lord Hiraiya, dijo Katsuyu antes de desaparecer en una pequeña nube de humo. ¿Qué misión? Preguntó Naruto. Te lo explicaré en el camino, Naruto, dijo Hiraiya. Tenemos mucho terreno por recuperar si queremos llegar al punto de encuentro en el tiempo. Ahora pon tu trasero en marcha y no te preocupes por tus pesos, no podemos hacer que nos detengas. Naruto gruñó pero agarró su mochila y corrió tras Hiraiya que ya había saltado y se dirigió hacia el sur y el este. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video. Sensei, ¿a quién estamos esperando? Sakura Haruno preguntó, con los brazos cruzados y golpeando con enojo. ¿Quién dijo que estábamos esperando a alguien, Sakura? Kakashi Atake respondió, su rostro escondido detrás de un libro naranja. Entonces, ¿por qué no hemos subido a la nave ya? Sakura exigió estamos aquí, y también el cliente. Marea, murmuró Sasuke Uchiha. Estamos esperando que la marea sea la correcta para zarpar. Correcto Sasuke, dijo Kakashi. Estamos esperando que cambie la marea antes de partir. Uno pensaría que la kunoichi número uno conocería un simple dato sobre los viajes por mar. Sakura se sonrojó ante la reprimenda que venía de su sensei y hace solo seis meses, se habría salido de control y posiblemente atacó a la persona que había señalado que estaba equivocada pero que había dominado su temperamento, en su mayor parte, durante su tiempo como miembro del equipo 7. Akira había engañado la aceptación de quien era y encontró una razón para fortalecerse fue sobre todo por un niño que la mayoría de la gente odiaba, y un niño que la misma Sakura pensó que no era más que una molestia y un mocoso. Pero Naruto había cambiado, y ella también siempre sinuoso el día en que ella, Naruto y Sasuke Kun se habían convertido en el equipo 7, Sakura había comenzado a notar pequeños cambios en su rubia compañera de equipo era más tranquilo, más tranquilo y menos propenso a los desagradables arrebatos que la habían desencadenado en el pasado por supuesto, él todavía era cálido, brillante, alegre y extrovertido, y todavía tenía recaídas en algunos puntos, pero realmente había cambiado, y ella también. Mirando hacia atrás, Sakura estaba disgustada consigo misma ella había sido una fangirl del más alto grado, y una desgracia para el nombre de Kunoichi lo único que le importaba era verse bien para Sasuke Kun, no fortalecerse para servir mejor a la aldea pero gracias a su tiempo con el equipo 7 y sus aventuras, su punto de vista cambió y se le mostró que ser una shinobi no era glamorosa, ni llamativa, estaba sucia, sucia y oscura como shinobi, te veías obligado a tomar decisiones que te mantenían despierto por la noche, te hacían sentir sucio y te hacían cuestionar si estabas haciendo lo correcto o no, pero aún así lo hiciste, consolándote en el hecho de que realizar estas misiones mantenía su hogar seguro y protegido. Pero al principio, a Sakura solo le preocupaba verse bien y que Sasuke la rescatara para mal, Sasuke despreciaba la debilidad, y Sakura aprendió esto bastante rápido y entonces ella comenzó a hacerse más fuerte, para demostrarle a Sasuke que no era solo una damisela en apuros que necesitaba ser rescatada todo el tiempo a medida que pasaba el tiempo, Sakura se hizo merecedora del título de Kunoichi que le otorgaron en la academia ella nunca sería el monstruo que era Naruto o la poderosa potencia que era Sasuke, pero se comprometió a dejar su nombre en los libros de historia de todos modos. Entonces Sensei, ¿por qué estamos esperando? Si el cliente es tan importante, no deberíamos seguir moviéndonos. Sakura preguntó, sé que estamos esperando que llegue la marea, pero hemos estado aquí durante dos días, así que, ¿a quién estamos esperando? Bueno, Sakura, somos un escuadrón no tripulado, respondió Kakashi, aún sin levantar la vista de su libro. Entonces estamos esperando una copia de seguridad entonces? Dijo Sasuke, ¿pero por qué? Somos más que suficientes para esta misión. El Okage no está de acuerdo, dijo Kakashi a la ligera. Ella cree que necesitamos un escuadrón completo para realizar la misión. TCH, gruñó Sasuke entonces, ¿quién es? ¿y dónde están? ¿y por qué no se unieron a nosotros en el pueblo? Sakura preguntó a menos que ya estuvieran en otra misión, ¿verdad? HMM, ¿dijiste algo Sakura-chan? Sensei, gruñó Sakura mientras Kakashi seguía leyendo. Sasuke puso los ojos en blanco ante las payasadas de Sakura antes de que de repente se tensarda al sentir una fuerte presencia de Chakra acercándose a su posición. El heredero de Uchiha notó que Kakashi también lo había notado por la ligera caída en el libro que sostenía. ¿Qué pasa, Sasuke-kun? Sakura preguntó. Creo que nuestro respaldo ha llegado, dijo Kakashi cerrando su libro con un brusco chasquido. Sakura miró a su alrededor cuando sintió que se acercaba la presencia del Chakra. Bienvenido, Naruto, dijo Kakashi. Yo, dijo Naruto mientras aparecía en un remolino de viento. Naruto. Sakura chirrió, una sonrisa floreció en su rostro al ver a su compañero de equipo ¿eres nuestro respaldo? Supongo que sí, respondió Naruto no sabía que era nuestro equipo al que me uniría. Todo lo que Hiraiya me dijo fue que me uniría a un equipo de Konoha encargado de proteger a un VIP. Entonces, ¿cómo va todo? Oig, supongo, aunque el pueblo ha estado bastante tranquilo desde que te fuiste, dijo Sakura. Entonces, ¿qué has estado aprendiendo con Lord Hiraiya? Preguntó Sasuke ¿Cuánto más fuerte eres ahora? No es mucho para ser honesto, admitió Naruto hasta ahora solo he aprendido dos técnicas nuevas. En serio, ¿cuáles? Sasuke sondeó. No le digo a Sasuke, se rió Naruto un ninja tiene que tener sus propios secretos. No es como si me contaras los jutsus que has aprendido desde que me fui. Sasuke inclinó la cabeza, reconociendo el punto. ¿Dónde está Lord Hiraiya de todos modos Naruto? Preguntó Sakura, mirando a su alrededor esperando que apareciera el legendario ninja. Él no vendrá, dijo Naruto. Dijo que necesitaba comprobar algunos rumores que había estado escuchando sobre el movimiento de tropas de Iwa, aunque creo que quería deshacerse de mí porque no lo dejo vagar para mirar a las mujeres, o investigar mientras él lo llama. Los tres miembros masculinos del equipo 7 sintieron una ola de hielo helado sobre ellos cuando Sakura se congeló y se volvió hacia Naruto, con una dulce sonrisa en su rostro. ¿Y qué haces cuando Lord Hiraiya está haciendo su investigación? Ella preguntó siguiendo, tal vez. Por supuesto que no Sakura-chan, respondió Naruto rápidamente, agitando sus manos frenéticamente frente a él como dije, no quiero que me cuelgue a secar cuando se supone que me está entrenando. Bien, asintió Sakura porque si te convertiste en un pervertido como el o Kakashi-sensei, no importa donde intentes esconderte, te encontraré y te golpearé en el suelo como una espiga de ferrocarril. ¿Entiendes? Sí, Sakura-chan, dijo Naruto sintiendo que una gota de sudor le caía por el cuello ante la mirada en los ojos de Sakura. En ese momento, ya que estamos todos aquí, repasaré la misión ahora, dijo Kakashi. El equipo 7 cesó instantáneamente sus disputas amistosas y se volvió hacia su sensei. Nuestra misión es proteger al equipo de filmación de las películas de Princess Gale mientras filman la última parte de la película. Aparentemente, el estudio ha recibido algunas amenazas contra la actriz Yuki Fujikaze, por lo que el estudio nos contrató para protegerla. ¿Las películas de Princess Gale? Preguntó Sakura con los ojos muy abiertos ¿Quieres decir que podemos conocer a Yuki Fujikaze, Hidero, Kinimichi? Quizás, dijo Kakashi pero Sakura, no olvides que esta es una misión, no una oportunidad de obtener autógrafos. Conozco a Kakashi-sensei, dijo Sakura. Bien, dijo Kakashi ahora viajaremos con la tripulación mientras filman. Se supone que las escenas finales se llevarán a cabo en la tierra de la nieve, por lo que es mejor que agarren algo de equipo de invierno antes de que el barco parta. Sasuke y Sakura fulminaron con la mirada a Kakashi antes de salir corriendo, no les había dicho que necesitarían ropa de invierno, así que no habían empacado ninguno. Kakashi emitió una visita una vez que Sasuke y Sakura estaban fuera del alcance del oído. ¿No les dijiste que necesitarían ropa para clima frío, verdad? Preguntó Naruto caminando hacia su genin-sensei Kakashi solo le dio a Naruto una sonrisa de ojo-sensei, ¿sabes sobre mi otra misión, no? Kakashi asintió con la cabeza Lady Okage me lo dijo, dijo tengo que decir que estoy bastante sorprendido de que te den una misión Anbu en solitario desde el principio. No estoy diciendo que no seas un experto Naruto, pero este tipo de misiones son un animal diferente. Por favor, ten cuidado y no dude en pedir ayuda. Naruto asintió, sintiendo una oleada de calor surgir dentro de él ante la creencia de que Kakashi le estaba mostrando, no dejaré que tú o Lady Okage derriben a sensei, puedes contar conmigo. Kakashi sonrió bajo su máscara, contento de ver que su estudiante, por lo general, escandaloso, todavía era exuberante y animado, incluso después de vivir la infancia solitaria y fría que Naruto había sobrevivido. Entonces, ¿qué te ha enseñado Lord Hiraiya hasta ahora? Preguntó Kakashi. De ninguna manera sensei, no le digo a Sasuke misjutsu si no te lo digo a ti, dijo Naruto no si sensei. Kakashi resopló cuando regresó a su libro. Kakashi sensei, ¿por qué fui seleccionado para esta misión de todos modos? Preguntó Naruto quiero decir, ¿por qué se eligió esta misión como mi primera misión Anbu, una misión en solitario para arrancar? Honestamente no conozco a Naruto, eso es algo que el idiokaje debe responder, dijo Kakashi pero ella no te hubiera elegido si no estuviera segura de que podrías manejarlo, así que solo haz la misión y no te preocupes por qué. Intentaré sensei, dijo Naruto. Naruto. Ahí estás. ¿Por qué no viniste conmigo y Sasuke kuna la tienda, no necesitas ropa de invierno? Sakura preguntó un momento después cuando ella y Sasuke regresaron. Ah, no Sakura-chan, estoy bien, se rió Naruto cuando salí del pueblo por primera vez, Hirai ya me hizo empacar todo, desde mi departamento aparte de los muebles, así que ya tengo mi equipo para el clima frío. Oh, claro, dijo Sakura por supuesto que ya tendrías tus cosas. Espera, ¿cómo pudiste haber empacado todo tu departamento solo en tu mochila? La mayor parte está sellada en mis pergaminos, dijo Naruto los rollos de sellado hacen que empacar sea tan fácil. Creo que usarías ese método considerando a tus padres y al clan de tu madre, dijo Sasuke con una sonrisa. Naruto le devolvió la sonrisa a Sasuke con una de las suyas. Por supuesto, no voy a dejar que el nombre de Uzumaki muera tan fácilmente, dijo Naruto. ¿Sabes algo sobre eso, verdad Sasuke? Sasuke asintió con la cabeza. De repente, los sonidos de gritos y choques detuvieron el momento a los miembros del equipo 7. Los tres jóvenes ninjas y su sensei se volvieron y saltaron como un caballo marrón que atravesó el lugar donde el equipo había estado parado sobre el caballo. Había una mujer hermosa con el pelo largo y negro y con un kimono muy adornado corriendo tras el caballo había una pandilla de hombres con armadura de samurai. ¿Qué? Equipo 7 dijo. ¿Kakashi? Una voz masculina jadeante preguntó detrás del equipo 7. A Sandayu, dijo Kakashi permítanme presentarles a mi equipo ahora que todos estamos aquí. Estos son mis alumnos. Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y Naruto Uzumaki. Equipo, este es el hombre que nos contrató, Sandayu. Es el agente de Yuki Fujikaze. Los tres jóvenes ninjas se inclinaron ante el hombre mayor. Gracias por tomar esta misión, dijo Sandayu con una aguda reverencia, pero debo pedirte que me ayudes a devolver a Yuki a la nave. Espera, ¿esa mujer en el caballo era Yuki Fujikaze? Sakura preguntó. El hombre mayor asintió si, Yuki es una mujer enérgica, dijo Sandayu pero cuando se enteró de que estaríamos filmando en la tierra de las nieves, de repente comenzó a huir, tuvimos que contratar más seguridad solo porque necesitábamos seguirla. No sé por qué está actuando así. Esto. Yuki siempre ha sido muy apasionada por su trabajo, siempre cumpliendo con los plazos. Pero ahora, a menos que casi la obliguemos a entrar al set, ella no actuará. ¿Por qué? Preguntó Naruto algo le molestaba en la parte posterior de la cabeza, y no era el que hubiera algo sobre esta misión estaba apagado. Así que quieres que rastreemos a Yuki y la traigamos de regreso, ¿verdad? Preguntó Sasuke. Sandayu asintió con la cabeza la marea, está llegando rápidamente y saldrá por la mañana, dijo el hombre ella necesita estar en ese bote. Muy bien equipo, escuchaste al hombre, dijo Kakashi ve a buscar a nuestra princesa rebelde. Justo antes de que Naruto desapareciera, notó que Sandayu palidecía y la sensación de que algo estaba mal surgió nuevamente dentro de él, incluso más fuerte que antes. ¿Por qué crees que Yuki está tratando de escapar? Sakura preguntó. No tengo idea, y realmente no importa, dijo Sasuke la necesitamos para completar nuestra misión, así que vamos a buscarla. Parece que Sasuke todavía no ha perdido ese lado adorable y tierno, se rió Naruto. Sakura se rió ante el comentario cuando el equipo 7 saltó por los tejados y rápidamente se encontró con la actriz que huía. Naruto, ¿puedes crear algunos clones y comenzar a llevarla hacia los muelles? Ladró Sasuke. En eso, dijo Naruto, aunque tuvo que luchar contra el impulso de decirle a Sasuke que ahora había superado a Luchia pero Sasuke tuvo una idea inteligente en una nube de humo, 20 clones aparecieron alrededor de Naruto y el equipo 7, y en un instante se habían marchado, extendiéndose y desapareciendo de la vista. Los tres jóvenes shinobi alcanzaron rápidamente la armadura samurai con guardias de seguridad y se subieron al caballo que llevaba a Yuki. Sasuke dibujó un cuna y lo arrojó frente al caballo, zumbó justo sobre el hombro izquierdo de Yuki. La actriz gritó de miedo y tiró con fuerza de las riendas, dirigiendo el caballo hacia la derecha. El caballo gimió de dolor y miedo mientras se deslizaba por la calle pavimentada, sus pezuñas intentaban ganar la compra en la piedra. Un par de clones de Naruto saltaron desde los tejados, cortando una ruta. Yuki volvió a tirar de las riendas, obligando al caballo a detenerse antes de atropellar a los clones. Yuki Fujikaze, nos ordenaron escoltarlo de regreso a la nave, dijo uno de los clones. Yuki se burló y espoleó al caballo hacia adelante y los ojos de los clones se abrieron cuando el caballo retrocedió, los clones saltaron hacia atrás, evitando apenas ser pisoteados fuera del camino, mocoso, no voy al páramo helado. Gritó Yuki el caballo se tambaleó hacia adelante y pasó junto a los dos clones que gritaron a su parada. Esto no está funcionando, dijo Naruto mientras el equipo 7 reanudaba su persecución de Yuki Sakura-chan, ¿puedes ponerla en un genjutsu para que pare? Puedo intentarlo, respondió Sakura pero podría no funcionar, no he sido lo suficientemente competente con genjutsu para poner a alguien debajo de uno con ellos moviéndose así. Solo hazlo, ordenó Sasuke Sakura frunció el ceño a Sasuke pero comenzó a recoger su chakra. Ilusión. Alrededores falsos. Susurró Sakura. Yuki miró por encima del hombro, buscando a sus perseguidores, pero no vio nada respirando hondo, Yuki tiró de las riendas y el caballo frenó al trote. Finalmente perdía esos mocosos, murmuró Yuki ahora tal vez pueda tomar un trago. ¿Qué tal una siesta? Preguntó una voz engreída. Yuki se dio la vuelta y se encontró cara a cara con un par de ojos rojos enmarcados por el pelo negro. Duerme, dijo Sasuke su sharingan giró y los ojos de Yuki se giraron y ella se deslizó del caballo, fuera de combate, para ser atrapada por Naruto. Maldita sea Sasuke, ¿no podrías haber aguantado un momento más para que yo pudiera ponerme en posición? Gruñó Naruto mientras cambiaba su control sobre la mujer inconsciente. Bueno, entonces deberías haberte movido más rápido, dijo Sasuke con un gruñido. Suficiente, los dos, espetó Sakura cuando vio a Naruto a punto de gritarle a Sasuke volvamos a Sensei, y entonces ustedes dos pueden tener su concurso de meadas. Ah, ¿la encontraste entonces? Dijo Sandayu felizmente cuando el equipo 7 regresó con Yuki a Demolke, siendo llevado por un par de clones de Naruto excelente, sería mejor si la pusiéramos en su cama debajo de la cubierta. Ven. Los dos clones de Naruto siguieron a Sandayu en el bote mientras Naruto, Sasuke y Sakura se acercaban a su Sensei. Bien hecho ustedes tres, dijo Kakashi ahora no nos iremos por un par de horas más, así que ¿por qué no van a la ciudad a cenar? Me quedaré aquí y velaré por nuestra princesa fugitiva. Sasuke y Naruto parecían querer discutir, pero Sakura ya había agarrado sus manos y los estaba arrastrando antes de que cualquiera de los dos pudiera decir lo contrario. Vamos ustedes dos, quiero ver los lugares de interés, dijo Sakura. Ay, Sakura-chan, relájate, se quejó Naruto estábamos viniendo. Bueno, no lo suficientemente rápido. Sakura ladró solo tenemos unas pocas horas y no nos hemos visto en un mes. Así que vamos a pasar el día juntos, ¿entiendes? Sí, señora, murmuró Naruto, haciendo una mueca cuando Sakura apretó su muñeca honestamente pensó que sus huesos crujieron por el agarre. Sakura se detuvo repentinamente frente a un restaurante de barbacoa esto es perfecto, dijo venga. Sakura arrastró a Naruto y Sasuke hasta la recepcionista y pidió una mesa, una que daba al puerto si era posible. Parece que tienes suerte, tenemos una mesa disponible, dijo la mujer, aunque parecía mirar a los tres adolescentes con desdén pero podría estar fuera de su rango de precios. Los ojos de Naruto se entrecerraron ante la actitud que la mujer les estaba mostrando, odiaba ser tratado como una escorria o menos que nadie mira señora, no estaríamos preguntando si no pudiéramos pagarlo, espetó Naruto sacó su billetera, no era gama-chan, y le mostró a la mujer que podían pagar la comida. La mujer holisqueó pero permaneció en silencio e hizo un gesto a los tres adolescentes para que la siguieran. La mesa donde se mostró al equipo 7 estaba cerca de la parte trasera del restaurante, pero tenía una vista magnífica del puerto e incluso podían ver el barco que los llevaría a la tierra de las nieves. Es hermoso, dijo Sakura. Si lo es, estuvo de acuerdo Naruto su punto de vista era un poco diferente al de Sakura o Sasuke ya que Naruto estaba de espaldas al piso del restaurante y miraba a través de la mesa a Sakura y Sasuke con el puerto al fondo. Aquí están sus menús, dijo una camarera, entregando tres menús a los adolescentes Naruto notó que la camarera, una mujer joven y bonita con cabello largo y oscuro y ojos oscuros, se sonrojaba ligeramente por supuesto que está mirando a Sasuke, pensó Naruto mirando con una expresión ligeramente divertida mientras Sasuke ignoraba a la camarera, mientras Sakura intentaba quemar agujeros a través de la cabeza de la camarera con su mirada, regresaré en unos minutos para sus órdenes. Naruto asintió en agradecimiento y abrió el menú y sus cejas se alzaron rápidamente en su cabello, tal vez la recepcionista tenía razón acerca de que no podían pagar una comida aquí los precios de la comida eran muy, muy altos al levantar la vista, Naruto vio que el menú de Sakura temblaba ligeramente. Ella debe estar pensando lo mismo. Pensó Naruto. Y, por supuesto, a Sasuke no le inquieta nada, debe ser agradable tener todo ese dinero del clan para recurrir. ¿Han decidido lo que les gustaría? La camarera había vuelto si bien su pregunta era para los tres adolescentes, solo miraba a Sasuke. Creo que tendremos una fuente de barbacoa, respondió Naruto era una de las opciones más baratas, pero ciertamente llenaría los tres estómagos y tres vasos de agua. La camarera asintió aunque parecía un poco triste porque Naruto, no Sasuke, fue quien respondió, pero de todos modos tomó la orden una vez que la camarera se fue, balanceando sus caderas solo un toque más de lo normal, Naruto se volvió hacia sus compañeros de equipo. Sakura estaba frunciendo el ceño mientras Sasuke tenía una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Qué? Preguntó Naruto. Nada, resopló Sakura mientras la sonrisa de Sasuke crecía. Entonces Naruto, ¿cómo es realmente el señor Hiraiya? Naruto se recostó en su asiento y miró hacia el techo, reuniendo sus pensamientos. Todavía es un gran pervertido Sakura-chan, dijo Naruto. Él es el autor de la serie Icha Icha que Kakashi-sen se llama y no tiene mucha vergüenza cuando se trata de hablar sobre las mujeres. Pero Hiraiya-sensei sabe lo que significa ser un shinobi y está enseñándome mucho. Pero no nos dirás lo que has aprendido, señaló Sasuke. No, dijo Naruto. Todos tenemos secretos, Sasuke. No es como si me contaras los secretos del Sharingan, ¿verdad? Por supuesto que no, es un secreto del clan, dijo Sasuke. Bueno, ahí lo tienes, dijo Naruto. Hiraiya-sensei me ha estado enseñando algunas cosas que no quiere que nadie sepa. Entonces debes estar aprendiendo mucho, dijo Sakura. ¿Cuánto más fuerte crees que te has vuelto entonces Naruto? Quiero decir, mira cuánto más fuerte te volviste después de ese mes de entrenamiento antes de la invasión. No sé exactamente cuánto más fuerte soy, quiero decir que la única persona contra la que he luchado es Hiraiya-sensei y él limpia el piso conmigo todo el tiempo. ¿Qué hay de ti Sakura-chan, qué has estado aprendiendo? ¿Desde que me fui? Bueno, supongo que puedo ser un buen compañero de equipo y decirte, Sasuke-kun ya sabe lo que he aprendido, dijo Sakura. Ingresé al programa de shinobi médico que creó Lady Tsunade. Quería implementar una política que tuviera un ninja médico en cada escuadrón durante la segunda y tercera guerra, pero los consejos no lo aceptaron, ya que lleva tanto tiempo un ninja médico para ser entrenado. Pero Lady Tsunade me puso a mí, Aino y Ainata en un programa acelerado para aprender ninjutsu médico básico. También hizo que la academia creara una clase de primeros auxilios para que cada estudiante conozca los conceptos básicos. Wow, parece que Lady Okage realmente se está tomando las cosas en serio, dijo Naruto. Por supuesto que ella es Naruto. Gritó Sakura no deberías faltarle el respeto a Lokage así. No le faltaba el respeto a Sakura-chan, argumentó Naruto. Recuerda que vi a Tsunade en su punto más bajo, al principio no quería el puesto, casi me mata justo frente a ella. Así que me sorprende que esté haciendo tantos cambios y poniendo su sello de serokage. Bueno, entonces bien, dijo Sakura cruzando los brazos. Entonces, ¿has decidido convertirte en un ninja médico? Preguntó Naruto. Todavía no lo he decidido, admitió Sakura. Ciertamente me gusta aprender cómo parcharlos a los dos, pero no quiero que los dos me dejen atrás. No pienses así Sakura-chan, dijo Naruto. Eres tan capaz como Sasuke y yo. Eres mucho más inteligente que los dos, y tus habilidades para hacer trampas son increíbles. Sasuke asintió con la cabeza que has vuelto más fuerte, estuvo de acuerdo. Sakura sonrió a Sasuke, perdiendo la cara de Naruto caer por un segundo derramado. Creo que puedo contarte algo de lo que he estado aprendiendo, dijo Naruto. Todavía no te diré que Jutsu se ha aprendido, pero Hiraiya me ha estado enseñando un nuevo estilo de Taijutsu, en realidad mi padre. Los ojos de Sakura y Sasuke se abrieron. Wow, estás aprendiendo el estilo de Taijutsu del cuarto, dijo Sakura. Bueno, no sé si puedes llamarlo realmente un estilo Taijutsu, admitió Naruto rascándose la barbilla. Se trata de ser más rápido que tu oponente y golpear lo suficientemente fuerte como para desactivarlo. Ni siquiera creo que sea honesto. Entonces, ¿cómo lo vas a llamar? Sakura preguntó. ¿Qué quieres decir? Bueno, todos los ocaje anteriores y famosos ninjas tienen algún tipo de movimiento, jutsu o habilidad famosos por los que son conocidos, dijo Sakura. Supongo que podrías llamarlo una tarjeta de presentación. El primero ocaje tenía su kekei genkai, el mokuton. El segundo ocaje era conocido por tener la mayor afinidad por el agua en la historia de Konoha, podía usar jutsus de liberación de agua de alto nivel incluso sin un cierre fuente de agua. El tercero ocaje era conocido como el profesor por su dominio de todos los nokekei genkai jutsus, y por supuesto el cuarto era famoso por su técnica del dios volador del trueno y por ser el shinobi más rápido vivo. Entonces, si quieres convertirte en ocaje, vas a necesitar un movimiento o jutsu que la gente sepa que es tuyo. Naruto parpadeó ante la descripción de Sakura. Supongo que tienes razón, Sakura-chan, dijo tendré que pensarlo. Sakura sonrió y asintió. Entonces, ¿qué has aprendido del idiokaje y luego de Sakura-chan? Preguntó Naruto. No mucho hasta ahora, respondió Sakura. Ella nos ha estado obligando a los tres a leer muchos libros de anatomía, dice que es para que comprendamos el cuerpo de una persona. Necesitamos tener una base sólida antes de comenzar a aprender jutsu médico, hizo una pausa con una sonrisa petulante. Floreció en su rostro, Lady Tsunade ha dicho que con mi control de chakra, estoy por delante de Ino y Jinata, y que cuando regresemos de esta misión puedo comenzar a aprender la técnica de chakra scalpels. Eso es increíble Sakura-chan, dijo Naruto. Entonces Sasuke, ¿qué hay de ti? ¿Qué te ha estado enseñando Kakashi-sensei? Sasuke abrió la boca para responder, pero se detuvo cuando la camarera reapareció con su comida. Aquí tienes, dijo la camarera, otra vez mirando únicamente a Sasuke. Gracias, gruñó Sasuke mientras Sakura miraba a la joven la mesera. Ignoró a Sakura y le dedicó a Sasuke una sonrisa coqueta antes de caminar hacia la cocina. Naruto sacudió su cabeza ante las acciones de sus compañeros de equipo, parecía que Sakura todavía estaba persiguiendo a Sasuke y Sasuke estaba ignorando sus intentos. Si bien Naruto estaba algo triste porque Sakura había conservado su enamoramiento por su compañero de equipo, también se consoló por el hecho de que ni Sakura ni Sasuke habían cambiado mucho desde que había dejado la aldea. La carne era bastante buena y la conversación se apagó cuando el equipo 7 se llenó. La camarera regresó dos veces a su mesa, obviamente tratando de hablar con Sasuke, pero Sasuke simplemente continuó ignorándola, para placer de Sakura. Entonces Sasuke, ¿vas a decirnos qué te ha estado enseñando Kakashi? Preguntó Naruto cuando la mesa estaba despejada. Me ha estado enseñando cómo utilizar mejor mi Sharingan en la batalla y me ha enseñado un par de Jutsus más, dijo Sasuke y no, no voy a decirte que Jutsus me enseñó, como dijiste que un ninja tiene que tener sus propios secretos. Naruto puso los ojos en blanco pero asintió. ¿Algo más? La camarera había regresado y esperaba junto a la mesa. No, creo que hemos terminado, dijo Naruto, sabiendo que Sasuke no iba a responder la camarera, frunció el ceño pero dejó el cheque sobre la mesa y se alejó. Los tres ninja dividieron rápidamente la cuenta y dejaron el dinero sobre la mesa, junto con una pequeña propina. Sakura estaba a favor de que no se diera propina después de ver a la camarera mirar a Sasuke pero Naruto y Sasuke cubrieron la propina. Entonces, ¿qué crees que deberíamos esperar para esta misión? Sakura preguntó mientras el equipo 7 regresaba a los muebles. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sasuke. Bueno, cuando piensas en nuestras misiones anteriores de mayor rango, todas se han pasado por alto, explicó Sakura. Nuestra misión a Wave pasó de ser una simple escolta de rango C a un rango A con la apariencia de Zabuza, y luego lidiar con la invasión y Gaara. Oh, vamos Sakura-chan, esas son solo coincidencias, se rió Naruto. Quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades de que esta misión vaya de la misma manera que las otras dos? Y además, esas son solo dos misiones que hemos tenido, ¿qué pasa con todas las otras? Esas han sido todas misiones de rango B, señaló Sasuke. Sakura tiene razón, Naruto. Debemos tener cuidado de que esta misión pueda volverse loca. Hay algo en Sandayu que me pone nervioso, como si no nos estuviera contando todo. ¿Estás seguro de que no estás siendo paranoico, Sasuke-kun? Sakura preguntó con una risita. No es paranoia si alguien te persigue, Sakura-chan, dijo Naruto, pensando en sus propios problemas con el Akatsuki. Recuerda lo que dice Kakashi-sensei, siempre mira debajo del debajo. Bien ustedes dos, dijo Sakura poniendo los ojos en blanco mientras lo hacía regresemos a la nave. Naruto desaceleró su caminata de modo que, siguió a sus dos compañeros de equipo por varios pasos, cuando la sensación molesta que había sentido antes, regresó con venganza. Naruto estuvo de acuerdo con Sasuke en que había algo en Sandayu que no olía bien, y con su propia misión para completar, Naruto tendría que mantener la cabeza en un giro para mantenerse con vida, no dejaría que nadie lastimara a su equipo. En esta misión. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.